yam no hagas muy bien y como va a salir por aquí si el chaval ya está montando el teo en ver el teo o no solo esta en las nuevas tiendas de hoy por si alguien no la ha pillado esto va a ver ah que hay dos baile me ha acabo ah no si esto es muy rollo ah que hay dos baile Tienes dos baile Dos fucking baile bro Bro, no se lo que me esta pasando No se si me te echa laggeando No se lo que esta pasando Echa la primera batia Yo bro, super Tienes dos choles Tienes dos choles Tienes dos choles Tienes dos choles Vaya noviti Tienes dos choles Vale, yo creo que he tocado algo De lo de inundar Ya estoy ahora la broma Estoy diciendo la broma tuchurca Vamos a ver lo que me va a pasar Broma tuchurca Vamos a ir al balcanza, vale No se sabe por que Que no se buguea O no se lo que pasa tío Pero no se tío Ah, hoy ha salido un nuevo hecho, no? Ayer no lo avise tío, en verdad Ayer no lo avise tío Vale, ese pavo va conmigo Sí, 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 sí Brother Este cobertillo tiene que ser mía Este cobertillo tiene que ser mía Perfecto, perfecto, perfecto Chavales, como No se si lo notáis Tío, pero es que aquí hay un cambio Yo se hago un cambio Pero... No se va a que un tuchurrima la cosa Chavales, me lo he dejado tocado, eh Tío, ¿por qué? Mi diablo 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 No me voy a ir, tío. Respeta y toma. Tío. Tío. Tío, estamos mal. Estamos mal, tío. Estamos mal, muy mal. Muy mal, tío. Bueno, no sé si soy el Gerard y el Acebro. Ya lo sé. Tranquilita. Este otro momento te voy a enseñar. Voy a aprender una cosa, a ver si se ve en el directo. No se ve en el directo. Me voy a cagar por cual. Vale, vamos. Así es como yo tengo lo mío, chaval. La rey. Chava insensibilidad al cual. Y luego hay un pelo. Loülf. Loé. Loé. Coño. Y luego hay otro. H sube. Y luego hay otro. No, 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 no. No, no, no. Solo una caja. Tío, no. Podemos. No, vamos a hacer el que se, lo que nos cae. Ya te voy a hacer. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que había otro en el resto de mis Dime que esto es un ejército grande Ahí estamos, sí Estamos en el lucho, el dios es Vale, así no, así no No es bueno, pero bueno No, no, vale Tipo es que así No te he explicado No, os voy a dar Ya tal cual, me lo hubiera echado tal cual Paso de jugármela porque lo he hecho con la tontería Es igual que ahora me encuentre minis y tela de este tío Es que al fin y al cabo tío Tengo unas manzaditas tío ¿Quién no se tomaría estas manzaditas? ¿Quién no tío? ¿Quién no? Uno aquí, y la última ya Ah, perfecto, sí tío Se pone esto y en vez de cambiarse se pone esto Yo no entiendo, yo no entiendo ¿Pero por qué me das esto tío? ¿Por qué me das esto solo para N? ¿En serio que me los ha ganado? Solo para N Espero que te porte este tío Pero bueno, están muy bien Están bien malos, están bien jodidos Están bien malos, están bien Estoy aquí No me notará, pero no sé qué ¿Op? ¿Me he hecho? la cosa que en típica voy a dejar lo que lo utiliza en la casa me voy a dejar de salir, prefiero que se lleve ah si, si le me lo, si le me lo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mami Gold, gold, gold Yo, yo sigue Que sigue, venga brother Que sigue, venga brother Ay, ya, tío Se me ha caído Se me ha caído muerto, muerto, ah que llegaba esta vale porque el papo este me quita tanta vida venga ya, si tío, venga, a llorar, si tío, no se tío, no se tío, la confinación, si la quiere está como estaba tío, tal como estaba la quiere tío pero yo le cago a tío, no sepa que no le soga la altura, no sepa que no le soga la altura Andrés, Andrés, ¿qué te hago? broche indirecto, salte y veamos a dar, tío, hombre era, que tenía música puesta Uy, peligros, eh, peligros, ya me falta uno, bro, me pararon de bajarme en los suscriptores ¿qué? que no paran de bajarme en los suscriptores ¿por qué? no se yo, en el game, que quiero conseguir a la delta todavía no la puedes conseguir, no? no, pero cuando salga la quiero conseguir, es que haría un desafío, si tío jodos quotidio no tarde yo que ahora después no, yo tienen que ir como la fiebre pa la señorita como la qué? la fieto, lo hace y algo, así que salte vamos a jugar como que la soy y algo yo que sé ello pero de ahí es imposible porque está pasamos veces que que pero de ahí es imposible porque se ha pasado a veces y otro leo que dice ya que si venga falte y vamos que se ha pasado más veces pero cada facer y durante que le voy a hacer una base aquí a mi equipo es que me voy a poner eso no es decir va a haberme hecho con esto dice que un caso de partidazos si vamos a darle una oportunidad vamos caramelitos porfa uno bueno mira la mierda que me sale venga y nos ponemos y vamos a por la partida ya hola gerai ser gerai gerai con esto te ayudan los cuadros dice hola santi soy el gerai si yo bro yo sé que eres el gerai gerai lazaro que si chate plis andré es que no pute el crédito para hoy y va dónde va donde va dónde está mentira Javali Vale, vale Javali, ¿cómo? Javali Javali, bajali Sí, el bajali No, mentira Se va a suscribir el bajali a ti Sí No, no, yo digo que hay una a la delta Yo no lo quisiera tener suscrito ¿Qué? Que yo no lo quisiera tener suscrito ¿Tú por qué no? Porque ese sería más bien hater Lo normal, ¿no? Venga La madre ha perdido Del noob contra el noob No, 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 no No, 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 no Tampoco la miniatura ¿Cómo que alguien le cogió la miniatura? La miniatura Sí, sí, sí Eric, suñigo, ¿qué le ha hecho? Se la ha suscrito a mí ¿Eric? 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 ¿Yo qué sé yo? Pues entonces ¿Pues tú? ¿Yo qué sé yo? No, habla pues púlsalo No, Eric, habla Eric, si me escucho a bailar ¿Puedo escucharlo? Achuto para algo Vale, Andrés Chuyo, Fabi, Chuyo, Fabi, Chuyo ¿Qué? Achuto ¿Qué? Digo hola Hola Adiós Vale, pon un dúo ¿Eh? Espérate Hola Soy el Isma Ya, ya, bro Ya sé que eres el Isma El otro día estaba viendo yo un directo Y te había cambiado todo el final esto Y yo Ponlo Ponlo en privado, tío Hola Vale, Sandi, ya te has regalado el directo, bro No mucho, pero bueno De todas maneras Y yo Bájale el agua al directo, please Bájale el agua al directo No, no, quitó el agua, quitó el agua ¿Qué? ¿Es que te lo hago? Ya, ya Dale el like, chavales Ahora En plan Y hazlo del principio al vídeo Y veréis que Era, 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 era Santi ¿Qué? Pro PC, pro Play ¿Qué pasa que dice de pro play? Mientras que tú estás en directo se puede ver un vídeo que sí Eh, sí, pero Es muy claro que no se puede escuchar Eh Sí, pero yo paso Es que ponga un vídeo Para que baje a poner un vídeo en mi directo ¿Tú lo escuchas? Sí ¿Qué están diciendo? Algo de hippie like Sí Exactamente eso Chavales Y yo cuando la Y yo como de play La gana la altura Mograd Pues es bueno La suerte Que la deja Y yo Mograd Quiero ver la suerte Vale A 14 de vida Que la han dejado Esto si le Mograd Suerte Que el día Ya lo encuentre Va a decir Tira Tira Mía Primo Así Doble Doble Y No vale Vamos a focarme Todos tus directos Pero Ahora lo pongo Porque no me mando aquí De aquí Todo Exactamente Sí, 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 sí No hay ninguna escopeta dorada Por aquí No, no Es que no la hay ¿A qué no? No, ¿por qué? Santi, no te creería yo Si te hubieras No, mentira Pero tengo el mejor combo Pichola Digue Y Hecho azul ¿Eh? 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 Sí Pues yo tengo algo mejor que tú ¿Cuál? ¿Ahora qué? ¿Qué es la cosa de esas moradas? No, grieta Ah, vale Vale Lo malo es que No había máquinas pendedoras Entonces no lo he podido coger de ahí No, aquí tampoco había máquinas pendedoras A la broma Si tienes mini escudo Pues ya sabes A quién se lo tienes que dar Al menos Sí Que tengo mini Yo sé que No me lo tengo que dar O me lo tengo que Que me lo tengo que ya Y si sopra alguno Cuando me quiten vida Me lo he hecho yo Ah, vale O lo tiro al agua Para que nadie No, no Es que solidario eres ¿No? A mi parece A mí A mí Yo en mi casa En mi casa Siempre me decían eso Era todo solidario Dios, Dios No tengo escopeta No, con que te he apuntado yo una Y todavía no se me da ni cuenta No, porque no salen Broma de fucker Vale, pues ahora el que tiene mini soy yo y tú no No, ahora el que te puede cargar Gente eres tú Por que vamos Tienes escopeta Vale, Santi Me han tocado a mini, bro Vale Toma Lo que te he dicho antes Te doy ¿Para qué si yo ya tengo 200 de vida? Tío, tío Me cago en mi vida, tío Tío, la escopeta ¿Dónde está? Ahí, te la he dejado Y yo En la casilla Espérate Muy bien En la casilla Aquí Sí, soy Espérate, tú llevas los mini, ¿no? Vale Sí Prueba 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 ¿Has ido yo el de la lapa? ¿Qué lapa? ¿Pero dame malas de escopeta, bro? Sí, sí, yo el de la lapa Eh Ahora te doy Ahora te doy Ahora te doy Ahora te doy Vale Píllate esta Esta cajita Vale Píllate esta Y si te toca ahí Pues bien Pero no me toca Pues también Hola, Fema Enseña la ICOG De Por todo del vídeo Ja, ja, la ICOG Que enseña la ICOG Ah, vale Ahora te lo enseña Tranquila Ya, ti No puede echar Santi No, por nada Nada, nada Ahora me la pongo Ahora me la pongo Que se me atreca ¿Habéis hecho el que está construyendo? Sí, sí Y yo no ha caído nada bien En la que fundió Ya El tifo Sí, sí Seguro Sí, sí Seguro Ah Voy Tú Tú Tienes un drame en escudo ¿No? Tú No Yo llevo grieta Vamos bien Sí ¿Cuántos gritos te doy? Tres Con mí Ya tenía cuatro Yo llevo la miniatura Yo la cojo de Google O como se le diga Gente No, no vayas No vayas No, que vienen ellos Ah, qué guay Ah, qué guay Están en el quad Ah Sí, se están yendo Y tú le estás disparando Ahora es que me meten a mí Un tiraco Y digo Y Lo tomen ¿Pero tú estás viendo en mi directo Andrés? Bueno, no me acuerdo Y me pongo a verlo Y yo que te he cambiado Pero no cuento Que O creo que Otra vez Me ha llamado Me ha dicho mi primo De que le devuelva la cuenta Guau, echamos en directo Así que vete pa' mi directo Ay Pero no estaba pensando De ahora mismo No, guau Sí Bueno, no, para que vea la partida Pero bueno Si te quieres que de ahí aburrir El Santi No, no, tío Yo conmigo Eh Y yo, tío Es que yo soy más tonto Tío Desde pequeño Te lo prometo ¿Quieres que te amaraca? Sí ¿Amaraca? ¡Amaraca! José, más Como vuelve a bajar Me decía algo Por el directo Claro que te ha pasado Es que es una cosita No, 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 no Es que te gusta la deciré Primo ¿Sabes que me han metido? Y yo seré pesado Si hoy Porque por mí No por el Andrés Si yo Porque yo Y va a poner más bien ¿Eh? Y va a poner más bien ¿Qué hacía André? ¡Eh! 50 Vaya tiraco Que le he metido Andrés Pero no está viendo el directo Sí, sí Mira, mira Mira, mira Iris ¿Tú que no has visto El caso de tiraco Que le he metido a uno? Que le he quitado 50 Uno que está llanando No, que no Que le he quitado 50 Y le he quitado el escudo Pero Andrés Pero Andrés Tiene peña el Andrés Andrés Aguanta un momentillo Aguanta, aguanta Te viene un... Ahora voy yo por mi... Andrés Voy con Andrés Primero, tío Antes que el escudo... Porque era un... Es una vara Muerto uno Ayuda, Andrés Lo tengo aquí Lo tengo aquí Lo tengo yo Lo tengo aquí Que ya he quitado a uno Muerto Ah, que tú ahí tenías A menos Sí, pero ¡Eh! He escuchado a alguien Que a la largo, eh No, tío Tengo que coger el escudo De 50 ¿Y qué estoy haciendo? El directo va Con retraso Vale ¿Me vas a pillar la zona? Va como el Joseba No lo creo Andrés, tío Me va a pillar la zona Pero prefiero, tío Que me pille Uuuh, la Milano ¿Qué? Asco Y Joseba ¿Qué asco? Ah, que todavía No había comentado Y yo siento Se escriben más lento Que mi abuela ¿No? Y nadie va a decir Que a mi madre Porque mi madre Escribió todo rápido A ver Ella va a tardar Con un móvil Estás enganchado Primero hace las cosas De la casa Y después se pone Se pone un móvil Alparcí 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 No, no, alparcí 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 No, 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 no como tú andrés y universidad andrés que vayas a leer el chequeo que me está diciendo cosas muy bonitas las pelotas las pelotas que se comen su padre ayer y vale perfecto la mía y yo yo que sí que sí que me dejo andrés muerto tío y y y andrés que yo tengo otro vale que guay ahora tengo que yo tengo 1 a lo que no era me meten yo después de esta partida me pongo un directo y dame está los bajos anti yo no me lo carga y yo ahora ve ahora cuál es que está cargado antes de haber cerca tuya y otros dos corre aquí no hay nadie tranquilo que que como venga y el móvil va a llevar a coger la tarjeta de que me coge la zona a la gente puede pero no se puede ir por mitad de esta ya ya pero estoy lejos andrés me muero vete pero vete para aquí yo no me sacaron tú y yo a la misma llevar a cuatro ya como tú andrés dice o sema que escribe igual que era para poner el directo y como yo va a decir me caen tu puta vida y este es un canal cristal y no para el frío y yo tengo gente detrás no quiero problemas al final a ver por cantante más a ver vos es el café caprichar no se me ha sacado como tal por cancillo y yo vale un poquito la bondre y yo mira un momento en el principio en la primera partida que me me metió una partida para mí cargó una condición que es bueno también que está sobrado no lo que ha doblado antes y 113 balas de escopeta 400 y un sentido de car y 76 de digue se carga la caja de río por no llorar y más y gracias a la risa de antiguos ahora es una ardilla y nunca habla de la pez que la pega o echaba el voloso toca o la pega con un franco tú ves como su espider no es silenciado el pico pero tiene 15 50 de vida son tuquita 100 105 100 100 2 kilos bueno Santi jajaja chau 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 vale creo que debe de doble escopeta a ver te pilla el torbete no hombre te lo he llevado doble escopeta eh? perfecto con un arco, sin escudo que bien, oye es verdad te deberías de pillar el torbete ah no que yo estoy evidente yo te lo he dicho uy como te den una bala Santi yo vete ya de ahí Santi no, no no te supo mira ahí metia yo ahora mismo ahora mismo le metia yo con el arco mira te va a matar, te va a matar hey te asoma la cabeza me lleva ah le voy a disparar yo teniendo el nothe arco hi mañana chuu ahora le ve un tiro no es eso y lo mata como el arco como el arco no está shetao ah que venga esto perfecto, perfecto no no guau como el arco no está shetao Aquí, chavales, que anoremos la partida. Venga. ¿Qué oso qué es? ¿Tú qué es? ¿Te imaginas? Sería guapo, ¿eh? Sería guapo. En el albúo o en el albúo. Claro. Vale, yo creo que me voy a tener que meter aquí, tío. Pero es que aquí es muy obvio, tío. Cuando venga la gente. Pongo loco. ¿En qué me va a campear? Hombre, ¿qué quiere? Ahora me dio un directo. ¿Qué quiere? Santi, ¿me dio un directo? No, cuando ya termine el directo, pues vale. Hombre, es que ya sé que tienes que saberlo, así. Sí, que yo lo hago, cabrón. Pero si eres tú, ¿qué me vas diciendo todo lo escondite del tormato? ¿Sabes? Ojalá. No me siento lo escondite del... No. ¿Qué ha dicho? Guajo, a ti no te ha ido alguna vez diciendo. Mira, mira, te voy a enseñar el escondite del mapa. ¿Qué va? O a mí todos los días. ¿Sabes qué juego con él? Mira, mira, Andrés. Te voy a enseñar un escondite del mapa. Y mira, no te metes y nadie te va. ¡Puchia! ¿Qué coño? Yo, que es verdad, ¿eh? ¿Qué coño? Yo! ¿Qué pasa? Yo, ¿qué? ¿Qué pasa? Yo que habéis hecho el Ocema por Asnosi. Escucharme. A parte de esto. Cuando salgues de la partida, Andrés, dale tú al... Al L2. ¿Al L2? L2, pero cuando te cargas de la... Cuando vayas a la sala. ¿Para qué? Para darle caso. Pero cuando ya esté en la sala. Era. Muerto. O sea, vale. GG. ¿Con el arqu... ¿No tienes lanzadera? ¿Qué verdad? La verdad, la lanzadera. Ole. Yo era más miedo, Manu, eh. Sí, pues ya te va. Sí, cada día eres más lento y construyendo es por familia. Bueno, matete, sarta, sarta. Ahora te parto la lanzadera, por todo. Eso va. Te hagan la partida la lanzadera. Vos lo vean. Buena. Buena. Te hagan la panza, te hagan la panza, te hagan la panza, te hagan la panza. Es que ya habían hecho vale la fauna, ¿no? Claro, claro que no se lo hayan partido. Métete ahí, Santi, métete en la tormenta, que no muere. ¡Eh! Uy, que me metí. Métete, que no te mata. Claro, ya, ya se quedó. Era un franco. Es que tiene esta suerte, mano. Para el gente. ¿Para qué es el otro? Métete, la suerte, que se lo van a cargar, ¿eh? Era mejor que tú. Sí, estaba como yo con el pico nos matasó. Hombre, yo también. Eh, no era malo, guío. Ah, muerto. Muerto. Ay, ¿y dónde vas? ¿Por qué coger el minicubro? ¿Me lo creo? No. Andrés, sí. Te fueron bueno conmigo, tío. Lo fuéramos ganado. Es que el no. Ahora no hay que separarlo. No, no. Le metió ciento allí al guay. A ti. Es el no es mi culpa ya, ¿eh? Que el no ha echado peleando primero con esa ventita aspirado. Aparte de eso, que yo darle a Lele de Andrés. ¿Qué pasó, cabrón? Ay, pedazo. Pedazo de agua, pedazo de agua. ¿Qué te da ya? ¿Con cuántas kilos he terminado? Con cinco. Ay. Al de Lele de Oro, ¿no? Ay. ¿Y tú qué es? ¿Qué mierda es? Ah, a mí también me ha salido. ¿Esto qué es? Dragón, escuadrón, oso. Escuadrón, dragón, escuadrón, oso. Eh, cangrejo. Cangrejo, escuadrón, llama. Nosotros que somos, llama, ¿qué? Escuadrón, llama. No, porque yo no le puedo dar licho. Bueno, otro ya no lo metió. Hostia, ha salido. Voy. Baby, saturo, saturo. Espérate, seguro que no he entrado. Vale, no he entrado. No, no. No, no. Estamos fallando. Tío, me voy le echamos guapo que el de todos vosotros. ¿Tú qué, tú qué? Que me va a ir lechame un de todos vosotros. Yo tengo uno que le supera. Venga, ¿el de Nuno o Vale? No, no, no. Transpiro que el de Nuno no es. A ver, a ver. El de Nuno no es tu, pero el de Nuno no es tu, pero el de Nuno no es tu. Ahora, sí. Y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué me sale no participando? Porque no, si lo cae. O porque salí a ti, pero anda ya. Porque no puedo. A ver, momento, me sale como guber me a meter. Sí, sí, sí. Ah, ¿por qué las dos no participa? Vale. Omo, ¿cómo se hace? Ah, linda. ¿Qué hace? Ah, ya estoy saliéndose. Y yo no le he ganado al André. Déjalo. Vaya guapo. Sí, sí. ¿Tú quieres que me una? No, esto es tontito. Ah, no, sí. Espérate. Me voy a unir al André. Anda. Sí, únete. Invita al guapo. Ya, ya. Venga, quita. ¿Qué equipo somos ahora? El equipo llama. El equipo llama. El guapo, ¿eh? El dragón. El dragón. El dragón. Vacío. Ah, vale, que falta uno. El líder ha cancelado. ¿Y eso cómo se hace? No, el líder ha cancelado. Pero, ¿qué es? Vale, se llama. Y yo, puede ser aquí no el nubio. Y yo, ¿qué es? Yo que... Venga, vale. Yo es que antes me había quebrado. Porque eso a veces se cría que yo era nubio. Pero bueno, como fue lo que era. Eh. Pero quitarme la parte que está más blanda. Eh, me quita la parte que está más blanda. ¿Sabes lo que te digo? Dios, este pues está guapo. Y este también, mira. ¿Qué ha older? Yo me encanta el báile, Santiago. Es que me encanta. La señoría, nomás que lo viste. El evento. Santiago. Que lo que. Que lo que, que lo que. Que lo que, que lo que. Que lo que, que lo que. Yo, ¿qué quieres? Que lo que, que lo que es. Que lo que. Que lo que. Que lo que. Que lo que. Vale tu báile, canepán. Viste como lo mierda. Vamos. y el baile de mi casa donde me están tomando este también le gana editando aquí no ha difundido no ha difundido en otra actividad andré quien tiene más fuerte en la runa que está moviendo la que está todavía moviéndose porque hay cuando estaba jugando en el piso con esta vía a la banda aquí a ver quién tiene más suerte tú y yo andré no te acuerdas de oportunidades al peorcito del mundo hombre por algo a la gente a pisos se fuera a la mierda de vería a nadie me ha quedado muy bonito ella lo sabe andré dime que yo voy a poner bien ya porque te quiero escuchar callas mía toma más que chaval y de y fresca y fresca no tienes una pan legendaria una pan pues mira lo que tengo yo yo tengo una legendaria y un fusil de infantería verde para la curación no le falta una pan y voy a traer vamos a tocar aquí para la legendaria a ti ve tuyo a ver tipo que me gana poco un segundo 50 no pasa nada impresionante las escopetas que me están tocando no me toco ni una mira toma de onda que con esto con una partida voy voy oh pan ya tengo pan voy a ganar ahora voy a por ti ah que hay un pavo aquí ven ah que quedan 32 segundos santi tu entra directamente bro ya me voy a entrar Juanjo ay la caída donde esta ayuda Juanjo ayuda adentro otro muerto Juanjo ayuda ahí Juanjo es el que me ha matado a mi perfecto Juanjo bueno Juanjo si hay que hacer ve mira ves lo que tenia no Juanjo si he visto me he enamorado yo no tenia ni ni escopetas tenia yo a ver ay Andrei joder ven que voy a revivirlo ayúdame que buen día es que cubre yo tienes que ser el protector si no he apretado el tío campeón que te gane tú vas a dejarla en el vidón vale que te gane vale Juanjo verás dos kilos en pito y salte deja ver tú la escopeta que tienes y que sucederá a ver y con eso mucho que te da tienes el tío yo proba la bala vale vale va muy bien vale ahora te vas a terminar este video ven 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 toma bala de escopeta ligero de que de que de escopeta ligero voy yo que hay gente toma voy a tu momento es cuando tienes peña y yo sin bala y sin material y el pavo también ha hecho sin materiales muerto hola tiene otro era otro pero no tengo material era no me te atrata rematadlo rematadme ya lo hemos matado y yo por qué ya se va a hacer ya se va a hacer un material no se vale muerto en el aire buena no yo que le he pegado ahí mafala bueno pero tú parecía tantito bueno que hay todos y y donde están tío porque bueno yo a mi el que yo matado el que yo matado los que he mejorado no yo ahora mismo si estoy en pista a ese tío a ese tío le había pegado yo un viaje bala hombre y a ese y a los otros dos que me he cargado también le había pegado un viaje bala y muchas cosas no no pero a ese sí le había pegado yo un viaje bala yo se lo ha visto el guamo en la casa el tío para adelante juajo yo quiero yo quiero yo quiero el botiquín bueno tengo un fogata pero te lo haces todavía hay en la que tiene mini y yo yo ahora que me estoy dando un cuente de unas cosas tío que en plan en plan cuando tú juegas pvp con tus amigos eso no en verdad no hay muestra nada si el andrés a mí me gane eso no hay muestra nada y igual que si tú le ganas a ti no es que yo lo admito tú me ganas a mí en creativo pero el matrimonio no me gana en qué en qué en matrimonio no tú no 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 seas al revés andrés no seas al revés tú me ganas a mí en creativo yo te ganas a ti en matrimonio ya el santis no sé yo me de guava este en españa no que este tiene escudo que tiene escudo el desgraciado aguanta no no me quise rematar tío y aquí robada que robada es que si le metió 80 y algo en la cabeza y yo cuánto me metí o quinto 10 no te voy a ti disfruta voy a poner poca tanda la roba una roba una roba vale andré gracias venga cuando tú quieras gracias mira y yo otra vez como lo de gracias tío y siempre que mate yo lo estoy dando en nota que te vaneo a que te baneo te van a caer los huevos soy un nube tío y todos lo saben y todos lo sabemos que sí soy un nube sí ah, pues necesitaba una escopeta y en todo yo con la vida valen yo también yo estaba editando yo 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 que a mí no me griten yo hoy te grito y yo vamos a andar vale pues si le hemos dado una oportunidad que 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 es verdad que hay un tío, vale, fusilazo de caza si, 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 tú has fumado, tú has fumado a la ventana, que verás mal y yo que me he pegado la lava, casi no me he pegado la lava por pena ah, tío, ayuda, ayuda, si, si, a mí si que no me he pegado la lava se están reviviendo esta gente le quitan el escudo, le quitan el escudo el tiro, el santi, un tiro ya estaba tardando Chanti otra vez ha sido un mapa para ti, un mapa para ser buen, sólo bueno, que no me pongo aquí el mapa que me dio yo tío el mapa écheque es lado, el mapa que la lazio el mapa es evangelizando, o es que no lo estoy usando vale, como queza de acusado y los mapas de cusa queda tormenta gay sí el rapor de fuego santa is interesting como te meta, como te meta comoывайтесь inte con se va a meter igual Es que como te me echas ahí La pegante murió Escúchame, que el salto es capaz, eh Y yo donde está mi fucí de casa Todavía no, todavía no, todavía no, Juanjo, todavía no Que mejor está todo, hostia Y yo estoy robando aquí Sí, 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 Juanjo Sí, seguro, no, hija, dejarse, hija Bien, Juanjo Bien, Juanjo por encenderla Pero mientan líder, o sea, antes y como vean un tío Como ve las estrellas Encenderla, encenderla Espera, espera, si no es una cura del todo Adiós, chavales Adiós, señor Adiós bro Adiós bro Adiós bro Hasta un logo nuevo ¿Qué le ha pasado a esa pared? Yo tu sabes que casi me como un árbol Yo, chaval Tu sabes que el fusil tampoco va a volver Si Vení para acá, vení para acá, seguidme Si, si, si Que ya lo he visto Ale pues vete tu, ah ya le joder Otro vez con Andrés Y al final es el niño con el de Ale Corre ¿Dónde chaval? Allí, en una hecha Cuauh Vete para acá, corre Mira hecha, mira hecha Tía Ahora corre por puntos Cuauh Te dejo ahí un mini Ya te lo puedes ir comiendo Tu tienes algo para Tienes algo para un botiquín Ojalá Yo si, yo si Pero no me lo puedo tomar ahora Tienes un mini escudo y nada más Vale, vale Tengo un pavo también alante, no hay problema Espérate nomás que no vale No, no, yo tengo que ir andando a zonas Que no vaya a ser que me vendí Creo que el pavo se ha tocado Creo que el pavo se ha tocado Santi no le dispara Como sea pro Como sea pro Como sea pro Como sea pro Vamos a ver la estrella Tío, mira donde estoy escondido Es mal mucho Es mal mucho Vale Vale Fifi, voy a ver la estrella Vení, 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 vení Voy a ver la estrella Tiene guadaña Tiene guadaña Tiene guadaña Tiene guadaña Tiene guadaña Es igual No tiene nada que ver Es igual que si el José me tuviera guadaña Vale, el pavo está arriba eh Vale Hombre Bueno, somos ahí como un pro Y todo Y todo lo que sube Bajo Ah no, no se ha pirado Está aquí, está aquí Hombre, es que Las guadañas son de guadaña Y si tú tienes guadaña Yo también te... Ah, que son un escuas No, no dispareis No dispareis No dispareis No, yo no he disparado Yo he disparado, Santi Sí, sí Y lo que tiene el arco, eh Son de familia Está como liado Me están disparando a mí, bro Yo pienso otra cosa tú Yo no me li Lo hago hecho Lo hago hecho Lo hago hecho Y me la tiro, churrita Otro loco ¡No, André! Evita, tío Rompe, rompe, rompe arriba André Sí, ya rompe... ¿Yo? Coger cañón y os vais André ¡Saltame allá! Pero rompe arriba Es que tengo que salir Corre, corre Ya me voy, manos Yo que estoy a 20-9, tío Yo que estoy a 20-9, tío Barrago, Febe Cómo me den, tío Cómo me den Guaja, tú decías que tenías un botiquí Sí, sí Eh... Bueno... Bueno... Estoy yo a menos Déjamelo, 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 bro Sí, te lo va a... Venga Tú, yo estoy a menos Y te lo va a dejar, tío Vale, pues, gracias, tío Gracias y buenas noches Escucha Dios mío, ya... Que lo pilla antes, ya está Vale Aquí... Aquí ligero, por ligereza ¡No! Yo no puedo, tío Estos tíos tienen aimbot Escuchadme, estos tíos tienen aimbot Wow, estos tíos tienen aimbot, bro Escuchadme bien, eh Escuchadme lo que te quiero decir ¡Santi! 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 ¡Que no puedo ir! ¡Santi! ¡Santi! ¡Que no puedo ir! ¡Santi! ¡Ira el Santi! ¡Ira el Santi! ¡¿Dónde está aquí yo?! Sí, te lo he dicho ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que te venga pa' acá! ¡Voy! Ya no, vamos Ya va a echar de... No, todavía no echar de... Todavía no echar de... ¡Como que no, Santi! ¡Vira! Quinto y cuarenta... Yo, Santi... Yo me cago en... ¡Anda, mira! ¡Y ahí es que la falla, tío! ¡Te has parado y la has fallado, tío! ¡Santiago! Estoy muertísimo, eh ¿Yo otra vez se va? ¡Vale! No, ve a por allá Que, que, que no más De nada, Santiago Nada Y yo no... Yo no entiendo como ha podido fallar ese diguelazo, tío Y yo tampoco ¿Sabes? No te ha parado Y no le da, Javi Y no le da Y no le da Y no le da Al que lo hubiera dado en el cuerpo Pero... Yo como no le ha dado, Santi ¡Ay, el Migue, tío! Que eres de... Eh, de DPC ¿Eres de DPC? ¿Eres de DPC? El Migue, sí El Migue, el Migue, es como este es bueno, eh Este es bueno, eh Este es bueno El Migue ¿Y yo qué es esto? ¿Y yo? ¿Y yo qué es esto? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? El Migue, el Migue... 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 andrés tiene canción puesta no vale pues yo tengo una pan aquí adiós bro y hormigue por casualidad no será muerto no 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 la misma marcha en penambuco no nos perdonamos no nos vendrá que a caer encima la rueda con a miki no no es que el miguel que el miguel no os sabe no 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 siempre hermanos estén tomo por culo desgraciado está tan solo de eso que xick pero qué pasa que le vamos a ver son Without feeling Yo que voy, yo que quiere. Uy, que me ha pegado puñetazo en los dientes. Si, este también. Fue haciendo mucho que a mí. Miguel Scoot, llevo cuatro días sin jugar. Hombre, bro, pero yo creo que tendrás todavía el don de Femakachapa, ¿no? Seguirá haciendo igual. Vale, tengo un pavo. Tengo un pavo aquí. Empezamos. Andre, venga. Quédate de aquí. Dímelo, 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 dímelo. Vale. Toma, toma, mi escudo, toma. Tío, por favor, que echa un tiro, tío. Vale, un tiro. ¿Porque hay alguien? Ahí adentro, hijo de puñetazo. Camperos de mierda, tío. Es que son unos camperos, mierda. Sante, sí, Sante, sí. Ya, ya. Sante, ¿tú puedes? ¿Con quién, tío? Está reviviendo, ¿seis? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? Aquí, anda, ligero. El Sante está más fiel. Espera, espera. Por revivirte, ¿eh? ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Hombre, no me había dado cuenta, ¿eh? No me había dado cuenta, la verdad. A ver, Sante, es que hija mía, si me la ha venido antes. Sí, sí, veo. No, te decimos, ven, no viene. Ven, tampoco viene. Dios mío. Yo, ¿qué crees si yo no tengo pena? No, por más cosas que yo tenía. Sí, yo. Tú tenías una escopeta, yo no. Sí, tú tenías, yo tenía una escopeta, pero el otro era en su fucil. Pues yo prefiero traer una escopeta en su fucil. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? A ver, tú tenías fucil azar, ¿qué? Y ahora sí que no, que yo lo estaba viendo yo. Gris, gris, gris. Eh, eh, algo, algo. Le puedes disparar desde lejos, pero es que tú no. Tú, tú, tú te quedas ahí luteando. Lo estás matando y tú luteando todavía. Es que estás hablando con mi madre, pero bueno, cuando tú quieres. Eh, eh. Coño, me habla mi madre y puedo estar jugando. Hombre, es que yo no escucho nada con los cacos. Venga, tío, vamos ya a ejercitarnos, ¿no? De hecho, eras una máquina y yo... Y ahora... Le voy a apoyar. Vaya. Migue, ¿por qué no hablas? Dímelo por el chat, si no te aparecerá encima por las manos. Es que es igual... No, es igual, no. Es peor que la Yuwakia. Así que yo cifra tú. ¿Tifundio? ¿Quién dice Tifundio? Migue, Tifundio. Venga, vamos a Tifundio. Tío, bueno, ¿por qué caeis siempre en los sitios que no van a penarín? No, no va a penarín. No va a penarín, no. No, sí. Fú, un apeshado, tío. Fú. Yo no voy a la Tifundio. Pero es que te estoy a un río. O sea que, bueno, tú sabes que yo voy casi que siempre a piso. Por ahí. A la ciudad de donde cae gente voy yo. Yo voy a piso, o a mí. Señorío. Pero yo, yo que sé. El Miguel lo ha marcado. Y entonces yo también como... Pero Santi, pero tú estás perdiendo. Y eso es verdad, Santi. No digas que no. Dice, aunque 100 más por culo, no la tenemos a ti. Sí, tanto. ¿Qué? Se me encanta, la Tif. Vale. Se me encanta. No, pero yo te ve. No, eso ya se nota, Santi. Verás cómo va a matar uno por lo menos. Bueno, pero si no manda él. Pero uno en una ciudad. ¿Qué? Más chico que... Claro. Vale, vamos. Chiquitita en verdad, eh. Pero hay boludo a veces, eh. Ayúdalo. Porque yo me acabo de encontrar un bidón. Hombre, ¿y algunos veces tú lo has dicho? Bueno, algunos veces. Vale, yo me acabo de encontrar una escopeta azul y una caberla. ¿Pero que me lo vas a dar? Sí, seguro. Este más agarrado que el Mario. Más agarrado, yo. Qué chaval. Si tú no tuvieras... No te dan de un euro de lengüita. Y lo digo por experiencia, porque aquí no me dan a la desgracia, ¿no? Y si tú no granizadas y una Coca-Cola y no... Tú tranquilo que a mí tampoco. Así. Hay un pavo buenísimo. Hay un pavo buenísimo, eh. ¿Qué es que he dicho? Y al final matan a otro. Y yo podéis venir para acá, bro. Me he cargado a uno. Sí, con el miguel. Vale, ¿es muerto? Sí, este está blanco, este está blanco, tío. Este está blanco. Vaya falso, bro. No, no, no. Yo que tengo un menos. ¡Guau, guau! Se va viviendo uno. ¿A través de las construcciones? Es de chana, eh. No, es que había otro más. Ya. Es de la metió yo. Baja, por el lado tú ya hay otro. Vaya, tío. Remata, remata y ya está. No, no, tío. Con una escar ya, el desgraciado. Una escar, tío. El latino, tío. El latino, que haya gente, ¿no, guau? No, que haya gente. Yo te voy a pisar. ¿Cómo? Santi, Santi. Se ha caído la máquina, ¿cuál? ¿Qué? Oye, eso es mucha gente. ¿A qué hora? Venga, vale. Mire, tío, habla. Chapa. Chapa. Ja, ja, ja. Se me dio hace más tiempo, porque no lo utilizo. Desde 1299. Y mueve, que no utilizo. Vale, esto ya, esto ya es patate. No me dañe. Patate. Echa por aquí. Echa por allí. ¿Jomín? Ven, ven. Toma. Toma. Y parecía sonquita. Toma. Toma. No. Mira eso. Me has creado porque es suyo. Mamá. 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 Se está llamando así. ahora no se ha puesto bye di ofis damos y caliente en la pocha en el aire como tan la oro es mentira no son verdad esto mentira mentira que tengo yo sentido y tengo un trabajo pero que no me infeccione a mí me hago un arco oye prefiero un arco antes que esta mierda hombre porque no tienes otro arma el franco por lo menos quita más que esta mierda que el trabuco me voy a pegarle tú con el arco a uno en el cuerpo aunque sea en el cuerpo de las estrellas y peña muerto gracias por ayudarme los pesaditos los otros y yo antes y que tengo un puto tráfico y tú tienes vale me encontró un sniper bro yo tenía un fujil de asfalto mira ahora ahora si me remata si como una buena ábreme porfa ábrele ábrele a abrirme cerrarle a mí porfa que estoy mal y gracias tengo mi niña de tranquilidad que no llevas tú por cierto andré como 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 entra uno entra uno no en el lobby matalo mátalo no me lo creo no me lo creo santi y no santi febreto se te acaba de morir santi lo digas sontería ya qué esjabat tiene escudo, man que tiene que está matatico Ay, tío puta Vas a revivirme a mí, Migue, Migue, Migue Uy, te da tiempo, te da tiempo Dame que me reviva fondo por el hombre, eh Yo te voy a presentar todo esto porque es que no veas, no tengo vida Te da la mano, no da tiempo Sí, te decida 6, 4, 2, 0 Y yo, pero el sniper es mío Sí, hay un tío ahí Sí, hombre Tío, que no tengo bala de escopeta, tío Tío, Migue, si puede ir tú Es que no me va a ser Hay otro, pero Nada más que vaya por el lujo Nada más que vaya por el lujo como una mierda, es indurado Es que no tengo nadie Bala Es uno de piedra, te ha dado Fijate en mis balas, tío No, ya, ya Esta escopeta me va a dar vida Está muerto, eh, la leche Ahora pues yo Te muere el murallo Ahora pues segundo Realmente segundo Pues a mí ya no, tío A mí ya Bajo que tú llegas el mío Santiago, la tuya la he recogido Coño, vamos a usar Ah, vale Me puta madre No Ah, que mal de tiempo y tú Espera Guajo, que me creía que no te iba a dar tiempo Pero vamos No va a ser bien, ah Buena A mí Ah, tío Oh, de puta Y ese un poco Nada Ven Muere Yo tome Hola matas El Crack Want 20 Ni 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 Es que eres muy malo tío Que tu eres muy malo tío Que tu eres muy malo tío Vale empiezo directo ¿Cuánto? Luchito ¿Como hace el derecho tu? Hark Hoy toca directo Los dos listos haciendo el derecho ya Es que tío Llega la borra Mañana lo que reiré por la mañana Tengo que cambiar Un nombre El de matando noobs Ya lo he dicho por lo mía Un momento Y ahí nos hacemos spa entre los dos A ver si Habla con amigo Alguien allí A ver tu directo Eh mira el pack de cinco euros Vale Migue me escucha ahora mismo ¿Puedo jugar? Tengo micro Bron, 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 bron Es que ya no te te han agregado Y es que encima estamos llenos Hasta que no te agregues Tanto Cuidado Vale ya he empezado eh Venga le he dicho Andrés Acuérdate que el otro día con la skin de Tainu Vale Me estás en la identificación Voy a ya dejarte un pedazo de like ya Porque si no no puedes eh ¡Paco! 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 Venga todos con Paco Paco a los cárceles Al Santiago Merdecillas Vale Paco Bueno Paco no Paci Mejor le llama Sí sí Conecta con él perfectamente Vale me tengo que meter mi directo Vale ¡Tipa! ¡Tipa! ¡Porque puma arriba tengo buena espina comandome nunca! ¡Por que puma porcarita! ¡Para! ¡Para! ¡Mirad! ¡Callarse me porfavor! ¡Callarse no! ¡Calle! ¡Déguate! ¡Vamonos ya! ¡Vamonos ya se acorde! ¡Casi la cagas! ¡Santi! ¡Casi la cagas! ¡Socabón lo veis! ¡Socabón! 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 ¡Es peor si! ¡Socabón! ¡Yo voy a arrechar! me voy a hacer raúl tengo que dar un momento por abajo yo aquí Miguel hay un momento por abajo vale, ven escucha yo en serio andré, tío, siempre que me voy hola los dos que están en mi directo dejadle un pedazo de like el mejor arma del juego porque infantería ya tocaba ya no pero si el mejor si el mejor el pico pero no te equivoques equivocando vale dame una escopeta un franco alguien siempre tiene que estar en mi casa y es alguien que 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 el dorado y mala me cago no pero no va a tener fe a la enerfeado pero una mierda y una mierda que antes la falla ahora con la diga el nota y no da ni como bueno también con la vida soy bueno y bueno muriendo con el franco que yo le doy a esta gente que se está moviendo pero es que tú esta nota para hoy la falla hombre por una vez que la falla andré tranquilo que tú también la fuente guau dice que la falla una vez a ver y unos mil una vez dice me cago un dios como a despertar tabaco al santi y que después el directo y después que una mierda y lo bajo ella los escudos antio y andrés tío es que al final el directo más y todo eso tío ya advierto y hoy a los copos y yo como quedo en mi vida está poniendo la música hola hola no que como ponga música yo con la salida de 4 pero como salido si hay 4 creo que ahora se me pongo ni 16 personas un yo estoy bueno desde el personal pero se han creado a alguien miras a alguien y te pones en sala va a enrollar dos de 16 pero se han creado es lo que digo yo y en sala también te lo ponen con perfecto te imaginas 16 personas nosotros aquí jugando está muy limpio no andré cuando que requiere a partir a ver de la pia ya 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 en la montaña no 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 comentado que dos personas esas dos personas estarán suscritos a mi canal no vale pues yo creo que que te digo Santi mira a ti te tengo a ver si a mí me tengo a ver si yo me tengo a ver si ahora dime que yo tengo suerte no me tengo a ver si te dame lo siguiente lo siguiente andré o sea que tienes más suerte el estudio de aquí eso es lo que estoy diciendo yo yo como si yo tengo suerte yo tengo suerte Y le tocó a la desgracia a una pan Callate, callate un meme Dale a los 8, André Mira toda la pisa de gente que hay Típico colgado Yo, porque hay tan... porque hay 6 personas Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda El Santi sigue luchando La fuerte del Santi Y de los demás Espera un momento, coño Adiós Tío, tío, yo el gazonito No, que yo, que yo Me cago No sé más que está hablando Que se salgan, si quiero buscar No, 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 no Grita, grita Grita, grita Grita, grita André, un momento Que vale, mamá, hey Tío, no, no salga Tío, no, no salga No, no salga No, no salga Guajo, tío Guajo, ¿de qué? Es que eres gilipollas Tío, no salga Tío, no salga No salga No salga No, no salga No salga No salga No salga Tío, te voy a pegar un trancazo No Ehh Y yo, ¿eso qué? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿eso qué? Ocho Ocho Y yo, salirse, ahora a ver mancos que me está diciendo mancos que eres tonto se va venga yo que le pasa a ese tío hola hola qué pasa y yo falte verás para afuera no creo que no no va a salir y yo qué mierda es hecha yo ya ya expulsa gente como expulsa dame líder y el de los mancos y yo no que no se pueden no lo puedo forzar unirte a mí bueno sí la parte y yo qué pasa por qué no puede pulsar este yo te juro que no ha sido queriendo no ha sido queriendo en plan no he podido expulsar el pavo ese por el empleo por el empleo en privado en privado en privado la vez del agua en el pp si estoy mirando y yo vaya fácil o sea que ha pasado mirarlo ahora en el directo si tú fuera tonto no es para depender amigo mío yo que no me deja hacer nada tío no estoy tranquilo que mi nombre ahora te pienso en la aplicación que te cae jajaja ah ya ha cerrado la aplicación vale vamos a esperarlo miguel no sé quién es tío vamos a dejarlo miguel une a mi anda ponlo en público un momento está en público en el tanto miguel une a mi anda que estás viendo el directo no sé si quién lo que estará quién lo une a mi a ver guau 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 no josema ya me he dado cuenta que se puede hacer ahora equipo que 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 me ha esforzado del equipo ya ya ha dicho este no participa una persona después ahora vengo miguel miguel dame líder que me des líder que me des líder miguel guau no en el game no en el game no no josema te voy a ir para jugar no ah mira notificaciones pero te derecho no te voy a hacer a ti líder no tengo que mirar notificaciones y yo pero no sea súper rayado en cuánta gente como cuando notificaciones del juego como que notificaciones mira hacer más el camuflaje es la polla el pico en la polla noticias vale que se llegan a ti aunque te quito mira he hecho todas las cosas en el cuadro ejercicio a ver yo pero porque él no participa a ver ha hecho el guau vaya luchando a santi ya me se da bugeado me parece a mí guau también de reto bro no flor soñadora y ahora que en el traje estando a mí no me gusta pero si yo fui a yarcina que es la de la de los bolsadores ¿Poletiago fuiste? ¿El que? ¿Fucho con Tiago? ¿Que vay con el Tiago? ¿Que ha sido fuche con Tiago? ¿Que, tú está luego que vay con el Tiago Garcini? ¿La va a ser? ¿Que quiere que me peguen por la calle? ¡Oh Dios! ¡Ahí es Miguel la polla! Yo creo que el Migue ya me arregla el directo Nicaragua ¿Os hago un spoiler? No, cállate la boca No, 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 que te pueden quitar el directo André, te pueden quitar el directo Ah, no, no La viuda negra se suicida ¿Cómo me quitan el directo? Es verdad A ver, más colleja ¿No vamos? Azoca, que antes nos ha fallido Iron Man muere por salvar a todos los demás Y tú te callas la boca Venga, venga Nicaragua, fíjate, silencio, ¿verdad? Yo que le he pasado nada Y ahora me ha dejado la entrega, tú Pues va a mirarla Yo voy a ver a otra Yo no sé cómo pude ser amigo del marco, tío En ese tiempo lo admito, chato, loco ¿Ya ya? Uy Pero tú te has juntado con esa gente y tú Te has juntado con esa gente y tú Te has juntado con el Aria Y perdí, yo no con la de armario ¿Cómo que no? No Sí, este es el primer año que estoy con el Mario en su clase Ya Bueno, yo no, yo cuando estoy aquí que se come Yo no soy primo No, entonces yo he estado con el Mario Ayuda, tío, estoy muerto Porque yo he estado Casi que todo Yo he estado con el Adri, creo Sí, menos en cinco años Que he estado con el otro Para que lo has hecho Estaba yo con el Joaquín Que el Joaquín jugando a los caballitos Eh, hay un pavo Hay un pavo, he hecho una bala Tío, vaya robada, ¿eh? Vaya robada Que le he metido yo sienta y algo Lo suyo es mío, ¿eh? Y yo, dame, que eso es mío Dice Ayuda, ayúdame Ahora vale, Miguel, ayuda Y dice Se vaya robada Se vaya robada Sí, invita a la vida que la ha dejado Sí, sí Santiago, vamos para el mapa y te tomo el vidón Eso ya lo sé yo Eh, tengo un pavo Vale No, no, matalo, matalo Que si no te lo robo Mátalo, matalo No, no, matalo tú No, 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 matalo, matalo Yo no, yo no le paro, ¿eh? Ahí está Ahí está, ahí Con cinco de vida Toma, toma Toma, para tu casa, Pocoyo Eres Pocoyo Pocoyo, 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 Pocoyo Ayuda No, es que le he metido con el fucio de casa Ayúdame arriba Yo que me lo he robado ¿Y yo qué hace? Otra vez y yo no he pesadito El de la robada Y un y el aviso Creo que las pego un no ¿No? No No, no conozco Eh, Miguel Scud No, tú no Y yo O sea, yo me lo da Yo no, déjame el mini Claro, como tú Como yo tengo mucha vida Yo, que vale He pesado Santiago, vamos por el puto mapa Que me ha quitado Y te tomas el puto vidón Ahí, claro Es un normal Es que yo me voy a poner mapa encima de dos horas No voy a poner Es que es Santiago, tío Si fuera otro tipo, vale ¿Eh? ¿Tú quieres una táctica azul? Yo Yo no, porque ahora voy a tener una Pandora allí Yo una corredera azul ¿Eh? Aquí hay Skies de hecho Vamos con los Skies un momento Yo, guardarme Guardarme un escar Con un escar Que me guarde y me conformo, eh Vamos a decir que da algo O sea, la escar Para mí la escopeta Y para mí una escar Y para una escopeta Está aquí al lado, eh No, Santiago Una cosa para cada uno Claro Es una cosa para cada uno Y piccolgado Vale No, me voy a dejar al Santi No Vale Pues un papo mucho, vale Es que hay una cosa para ti Santi, que se los pierde que a tu cofre A ver Santi Como me encuentro Como me encuentro un quad No va a pasar nada No va a pasar nada No 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 Son, para no Bueno, pues Escarpa Me pido Car Pues ya tarde Yo ya me llevaba una cogía Así que Hay un escar Aquí Guárdame una Santi Hay una Cari P90 Yo me acuerdo La p90 Que tiene Fuerza El tiro La tocada Es mejor arma Del juego Tienes Tienes La suerte Guau Guau Que tiene mucha suerte empezando por los peores empezando por abajo el guapo está en cabrón que me va a quitar la cara es mía, me la pido Santi, dame la que tú ya has cogido Santi, dame la que tú ya has cogido yo, tío yo, Santi, al final me da la tuya, bro yo, balas me podéis dar tengo peñalantes, no es por nada que balas, que balas que tengo 37 balas no soy pesado los de las balas queréis tomar yo no he pesado, ni nada yo te quedo cinta Santi, dime que tiene vidón para... ah, no, que te la ha echado cuidado, que arriba hay uno y hay otro mapa, eh vale, decime que se tiene vidón pero decime que se tiene vidón no, pues Santiago poniendo ese en medio, Manu y yo no he pesado, los otros, y yo tío, Santi, te pagan un tortado, tú si, yo, que tú te quedas por todo, tío yo creo que si yo ahora también te quedo balas de escopeta toma, ¿quién quiere balas de escopeta? yo, yo, yo comenzaré a repartir yo, tío, esperáis comenzaré a repartir así, ¿no? toma, migui, pa' ti ya, que bien, tío ah, no, que hay dos ah, que ni me edita, tío ah, vale ah, yo como me parto, tío no he pesado, yo partí bueno, Andrés me quito, aquí me remata, yo lo hago un tiro no se espera un tiro por un... ah, no, no, no a ver oe la chapa joder, no me envidia nada ahí, a revivir nada tío, el que ha muerto te llevo estos dos escudos para que te ponga... y una armita, por lo menos una pan, por lo menos vale hay otro shhh, esperarse te llevo la pan te llevo la pan para la ciudad comercio a revivirlo no, no vale, toma Andrés me voy a repartir la bala la revivo aquí toma, toma balas Andrés y... a ver, recoger las cosas es que no tiene el sniper y me puede dar las balas y oye, el que me da con la bala que me da ahora toma ahora te doy no pa'ca mig ah, que pasa ahí pa' ya jucho tío jucho tío jucho jucho no migui, migui allí no migui allí ah, me está el migui ah, ostia que el migui es mi vida ¿quién te pasa como? bravón mira, pues yo le voy a coger algo o el drogues de la escopeta no, me la ha cogido y... o coger una ascarva que haya, te quiero q& threat A ti te ha llevado una escopeta, te llevo una escopeta el miguel, pues yo te llevo un fusil de salto Bala que trae en esta gente porque yo tampoco de escopeta tengo 17 Yo tengo 19 de escopeta Ahora os doy que tengo 37 El santo es ahora mismo el que tiene más bala Hombre, ahora siempre El santo es siempre que no es aún ¿Y yo? ¿Quieres que te lleve un fusil? Toma Voy Yo es que de todas maneras tengo un patín, así que ahora le llevo el patín Tengo 15 madera, 1 de piedra y 2 de madera ¿Cuándo toma? Yo ahora tengo 111 madera, 0 de piedra y 117 de madera ¿Qué quieres de balas? Toma, te voy a dar un poco de todo Me he hecho por aquí Ahora he de dar una cara, una pal legendaria Me he hecho por aquí El sueño del guau He hecho por aquí Campea mucho la gente ahí No sé quién campeará ahí, eh Yo creo que ahora mismo Al día de hoy yo no conozco a ninguna persona que se llame Santiago Que ha campeado algún día ahí ¿Que campea? Claro, casi que todos los días Bueno, casi que nunca ya Pero bueno No, ¿pa' qué hay? No, pero no, no Cada día me viene diciendo el escondite vuelo nuevo Y yo antes 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 Y Laura Eh Va a ver El que se ha cargado al guau le he quitado yo 73 y 36 ¿Cuántas kills llevas tú Miguel? 3 ¿Tú Andrés? Una ¿Y tú guau? 0 Y yo yo como miro las kills de las otras personas, chillos Vale, damos al estar y... Ya miro de ti Nada, de verdad Antes de perder Ah, vale Vale, vale Ya, ya, ya Sí, sí 0 Vale, perfecto Ya, ya Vale, acabo de descubrir como... Como se ven las kills Vale, ahora mismo me queda un poquito poco Acaba de descubrir, te lo he dicho 999 de la era Tengo una hoguera ¿Legendario o una polla me va a tocar algo legendario? Sí, te puede tocar lo que te toco en el cofre legendario Una pistola con mira De todas las cosas que había atado ¡Guau, guau! ¿Los cofres legendarios que hay en el bloque? ¡Hotia! O sea, cada vez que lo abro una pistolita con mira legendario O una cosa de echan Con mira Una mira térmica de esa ¡Ey! ¡Fogata! ¡Anda! 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 ¿Qué me ha visto las estrellitas en el culo? ¡Anda! ¡Decime que tenéis venda, tío! No, pero tengo guera Tengo guera André, ¿y te puedo hacer un regalo que te va a gustar? ¿Dónde está? ¿Tiene un guera? ¡Feliz! 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 ¡Wow! ¡Qué es lo que me iba a escuchar! ¡Feliz! 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 ¡Está llevajooo! Vale, 134 Lleva el de arriba, eh Lleva ese Me cae uno atrás ¡Perfecto! ¡No! ¡Perfecto! ¡Feliz! ¡Qué no! ¡Qué no dispara, tío! ¡Yo! ¡Si le he pegado un escopetado en la cabeza y no muere, eh! lo desgraciado la guapo hay como otro ah yo que paso aqui si este esta una bala este esta una bala y yo tambien joder el andres que me... no el andres no bueno yo echaba encima de alguien y este es muy bien de ese para mi lado y yo el que el dani, el dani es el chiquillo le he pegado un escopetazo y no me he contado a ver lo escopetazo le he metido ese es que ese era el dani con otra cuenta hey hey el dani el dani el dani yo yo Santiago vale si me cesare el fornite recordad que que os espereis y que me vuelvo a mi tema y que no tardo no porque te doy 3 segundos si te sale te doy 3 segundos para volverte a meter si tu que te crees que el dani el dani o que hey que de la zona que tiene la n y yo que marcas tu pc yo que se pero tarda poco en mierte mierda en mierda en mierda.com que pasa que me ha metido en la partida con el palito pescado ole y eso tiene una cabeza que los hechos de yo he vendido la cabeza y los ojos se le va a contar a de hechos o sea es verdad pero en el ojo en el ojo cuentan hechos eh cuentan toda la cabeza y mira la cabeza que tiene no no comparar con una persona que yo conozco comparar con una persona que yo conozco no 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 es nada es mucho claro y creo que el guau también la conoce lo conoce a Yudi no le cabe la cabeza en lo del grupo vale mira el miguel dice que a ti a ti a no hay que hace tiempo que no no le cabe la cabeza se le corta el ojo se le corta el ojo si es que me van a dar una escopeta y me van a dar hechos segura la mujer el que falle tiene que ser malisimo tiene que ser Dani tiene que ser el Santiago lo falla no puede no la verdad Santiago me va a poner eso a no ahí no falla es interesante y la máquina esprendedora me la pedí yo antes si seguro yo no te escucho nada yo no te escucho decir nada guau que lo he dicho guau que lo he dicho guau que lo he dicho yo no he escuchado decirte nada no no yo no te escucho decirte nada si no tu sabes que yo te la doy André tu sabes que tu y yo si te la doy André si te la doy no que si que si se la doy André que cuando tu y yo nos pedimos algo tu sabes que siempre nos lo damos y es que me digo que te pida a alguien si yo veo la máquina el prendedor y la cojo mu o la cojo y hasta con un pavo aquí si no ve llegante ayuda tío muero jiji tiene una paga y muere tío Hombre, si el pavo me han estado esperando, de fin, aquí, aquí, alguien, tío. Es que yo tengo el arco. Es una de pav morada, tío. Vale, estos pavos son buenísimos. Qué manera de despediciar una pav morada. Es que los chabeles estaban súper lejos y me han desleteado. Ahí voy yo. Creo que me ha cargado los arcos, ¿sabes? Venga, ahora me quedan fangüenos, Andrés. Santi, si me he cargado a dos arcos. Hombre, pero de todo, sería más difícil. Son 25 de perillo. ¿Cómo mierda? Son buenísimos. ¿Qué mierda has hecho? Santi, buenísimo, pero si me he cargado a dos con un arco, Santi. Con el arco que tiene Miggi. Hombre, ese ya sé yo, güey. No, no, se le quito no me tiene nada a pedir. Ese te va a pegar. Cachañé. Miggi, confío en Miggi. Pues no confíes. Ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Eh? Por lo menos confío un poco, Santiago. Claro, sí. Sí, yo siempre confío. Cuando me confío, es cuando... Sí. Ve a por la mía. Vale, corre, corre, que a la mía le falta nada. La mía le falta nada. Santi, ¿cómo le falta nada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la escopetilla esa mora? Que era mentira lo de la escopeta mora, eh. No, es verdad. Es verdad, es verdad, Miggi. Déjame algo, mamón. Que no me deja... Que no me deja final. ¡Corre, revive! ¡Ven! Y el de revive, vino pesado. Es lo que quiere es coger la pan. Hombre, es que la pan... La pan yo no la veo tampoco. No estaba escopeta mora. Santi, si la has cogido y te he visto. Ah, es que entre los arbustos tiene que estar por todo. ¿Cómo busca? Que no la vas a encontrar. Yo, Santi, yo tú te lo decía. ¿Por qué no? Yo, déjame... La pan esa son mía, tío. Es que... No te prometo que yo sé dónde está. No te he hecho la pan, ella fue el tonterito. No, corre. Vale, ya está, ya está. ¡Ira, ira, 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 ira. No, tío. ¡Gracias, Santiago, tío! Ahí te dejo la tuya suyo, chabat. Ya, ya. No, no, es que alguien la coja, eh. Tú, ¿quién la coja, eh? ¿Te acuerdas? Igual, no, no. No, no, yo salí yo. ¡Guau! Yo primero. Yo primero nunca salgo. Yo primero nunca salgo. No, tranquilo. Yo primero nunca salgo. Yo primero nunca salgo. yo lo último tío yo lo último no me mentira yo fanti suerte al arco y yo yo como que tengo que tener un poquito más ahí estamos como dice la maestra en música que diga como dice la maestra de las clases hablar con respeto y 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 tenemos la zona y 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 muerto muerto lo han matado y 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 que yo tenía dos tíos la cuarentena tenía yo y ahora me vienen los dos a la vez le mete un escopetazo a uno me viene otro le pega otro escopetazo y ahora me viene a otro me deja 10 de vida el elemento del copetazo pero que antes no me sacaba una casa una casa de dos kilos yo soy capitán américa lo voy a comprar hombre y tanto a mí yo a mí me dio a que me cante un padre yo capitán américa y además por culo claro capitán américa es la polla la polla latina santi santi y obro es que esa partida nos ha salido bien yo me creía que vamos a perder porque yo no tenía materiales no tenía 10 de 10 de madera tenía yo yo no me tenia verdad yo había empezado usted de combate el que yo y después yo ahí ya de que andrés que hace tu prima llamando a mi casa como que está tu prima y llamándome con la nerea dice que salga yo tengo que decir una cosa a mi mano yo quién le va a estar quién va a ir afuera ahí en la barrio porque yo pues yo lo tengo difícil nada más que puedo amarte el lunes y miércoles porque no puede ir mañana porque mi madre tiene miedo porque a un tío le metieron una paliza a otro le metieron un nava un viaje navajazo a otro la secuestraron mi madre tiene miedo no me lo creo cuánta vida tienes desgraciado eh una pa moro una pa moro un tío ya con escudo y todo 114 en la cabeza con escudo ya y 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 venga lo loco ya y 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 mentira mentira e y ahora cayendo atrás se puede dar a guardar rodillas no voy a desaprovechar la oportunidad y te ha matado antes que tú a él eso es humillada y vamos a dejarlo aquí con la humillada esa hasta aquí todo fulling todo y decirte no sabía que ya no sabía aquí a poner una pareja vaya no me vale no me vale no me vale como no me vale no me parece tontito porque ha puesto 100 de escudo dios 100 de vida hay 100 de vida porque es la clave mira que me la quita por tonto por eso sí porque no lo que con la quita y me rayo en bala adiós y anna tío es un picazo no y que por qué tenemos que mato me corre con sucia tanto la vigo a vigo no creo no dio a pico de quería matar estamos antes que me mata porque va a pico no hay que fijar que con dani y no está diciendo javi por eso no pensan que otro no 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 huye huye no te conviene santiago la super!? se me va beneado un poco baneado... no lo creo agarré no lo creo vaya vaya a mí lo que pasa y la acción es el tromper y solamente me hace unas cuantas trampas el amigo yo veo a alguien construyendo y se ha caído acá por abajo del tono tengo miedo y ahora ya pico gracias por salvarme ¡Kritschansionez! ¿Lo tienes tra? ¡Yo, Santi! ¡Sate quieto que lo quería matar pico! ¡Que echaba un picazo! Echabalo. Igual que yo, yo lo he salvado. Si él me salva yo lo salvo. No lo creo, no me lo creo. Vale. ¡Fuck! Pone un chaval. ¿Chel ha muerto? Yo. Alza, Santi. ¡Hay una abeja! ¡Va a Volto! ¿Quién me está disparando ahí de abajo? ¿Qué hago así? Dios, que no es el tonto que está siempre tirando, tío. Eso... no sé yo. Creo que... Tiene un nombre de... De Yeraya, ¿no? ¿Eso? ¿Eso que es mío? No lo creo. No, tío. Estoy con la skin esa. Me gusta. Me gusta. Me gusta, yo aquí. Me muro. Me muro. Me muro. Me muro. Me chiamo, brother. Me vi trampita. Yo no he citó ante nove de trampa. Perfetto. aquí en el cristiano 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 de aquí nadie si yo pero el cristiano entonces por qué son valores porque soy cristiano no estoy bueno vamos a hacer una cosa yo si alguien se un picazo hay que decirlo vale no si la tablilla no lo voy a decir que van a ser rentable es rentable pero barrera ahí a los otros donos y yo si me estaban disparando por al lado como la inmunidad y tú por casualidad la pirámide como te encerra santi que no hace ni cómo me mata con la trampa está uno de vida nada así como que un amigo ya lo debo hay será intentarlo Regalarte el baile de 200 pavos que hay ahora ese, ¿vale? A ver si puedo. Espérate, lo tengo que mirar, ¿vale? Habla, habla solo. ¿Quién? Tú. ¿Por qué? Que lo he expulsado. ¿Cómo que? ¿Cómo que lo he expulsado? Que lo he expulsado. Tú lo ves en el grupo, lo ves hablando. No. No, no. Porque sabes tontito. ¿Por qué tontos? No, no, si sigue aquí, mira. Yeray. Porque no está hablando, pero sigue aquí con nosotros. No lo creo, ¿vale? No lo creo, Oro. Pero no, mira, si está parado. ¿Para cómo? Está parado. Ah, no, mira, se está moviendo ahora. Yeray, tonti. Toma. Tío, el otro no pesadito, tío. Ve que me estoy peleando con el Yeray y no está disparando. Hay que aprovechar, bro, como me ha dicho el Yeray. Es que estoy llegando a 23 de vida. ¿Eso es de cuándo? Yeray, ¿dónde está? Yeray, ¿dónde está? Bro, ayúdame. Yeray, ayúdame. Estoy aquí, estoy aquí, aquí, Yeray. 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 No se mueve. Está pulsado, te lo he dicho. Ah, tío. Me da igual. Yo ya te he matado a pico. Pero no creo que tú me mates a pico. Soy a 23 de mi. Y si no te lo crees, mira a mí directo. Tengo miedo. Prefiero. Corre, disparame ya, André. Disparame. No lo creo. Huye, huye, huye. Huye, huye. Huye, huye. Corre. No me lo creo. Ayuda. Yeray, ayúdame en piedra, bro. Bro, te lo pido. No me lo creo. Oh, perfecto. ¿Dónde está, Santi? No, no, no. Soy yo. Sí, sí, soy yo. Yeray, creo que el Yeray me va a rescatar, tío. No. Yeray, acuérdate. Joaquín de mí. Yeray, ayuda, please. Yeray, ayuda, please. Porque está ayudando mucho, porque vamos. Pero me está metiendo tiros. ¡Fuera! Mira. Pues no. Yeray, te muerás, Yeray. Mátame. ¡Mátame! 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 ¿Qué es eso? Yeray, yeray está tocadísimo. Si no, está nueve de vida, está un. Yeray, está un, bro. ¿Te mato? ¡Ole! ¡Ole, gracias! No, tío. Santi, soy el Yeray. No puedo hablar yo a ustedes. No os escucho. No, tío. Me lo baja. No me lo sé. A pico, toma. No lo creo, tío. No sé yo que se escarga mi Yeray, tío. No sé yo que se escarga mi Yeray, tío. Ok, yo también lo podría matar. Pues lo mismo nos ha faltado por ahora en pico, tío. Y eso me oorgullece. ¿En qué? Que por lo menos tú no me has matado todavía a pico. No, pero te vas a ir a la diso. Ayer es por el directo que no nos escuchan ni nosotros al tampoco. Pero si me he tapado, ¿cómo me has matado? Andrés, tú sabes y yo sé que hemos mejorado los dos otra vez. Somos como... ¿Cuántos sirve llevas tú? Ah, bueno, es que se deja de ser metado a tu Yeray. ¿Yeray? ¡Yeray, Yeray! Soy amigo, soy amigo, soy amigo. Pero no es 100% legal. Ahora tuviera doble sniper, tío. No lo creo. Dime. ¿Qué vale? ¿Quién se ha llevado tantas balitas? Nadie, nadie. ¿Quién está tan tocado? Nadie. Yeray, ven, Yeray, ven. Te protejo, bro. No me has matado, ¿no? Me has matado, Yeray. Me has matado, Yeray. Perfecto. Casi me matas a pico. Yeray, me cae en tu champa, tío. Te juro que no me junto más contigo, Yeray. Casi me matas a pico. O sea, Yeray, eres mi bro. Yeray, escúchame. El Santi, antes no quería ni jugar contigo y tú lo echas conmigo. Te vaya a la mierda, Yeray, bro. Te me escucho y te vaya a la mierda. ¿Cómo que no he querido jugar ni contigo ni nada? Santi, si tú antes no querías jugar nunca con el Yeray, y decía que eras un manco. Me lo decía en el colegio. ¿En el colegio de qué? Y yo. Santi, me lo decía en el colegio. Y yo, no seas mentiroso, tío. ¿En el tabaco que lo tienes que dejar allá? Pues si a mí me da igual. Yo sí te he dicho. Y yo, a veces que vamos a intentar ganar una partida que hace un Yeray. Sí, te lo he dicho, a veces. ¿Eh? No, me lo creo. A veces, Santi, te ha dado. Sin querer. No, no, no pasa nada, Yeray. Me has ayudado, ¿en verdad? Me has ayudado si querés. A veces, cuando que ya hemos ganado una partida y yo ya estaba todo cabreado, he dicho, Yeray, ahora después deja que sea un Yeray. Y yo, ahora mismo no lo dejes unir. Mentira, mentira. Sí, sí, que todo está diciendo. Después lo decía, Santi. Si decía que no querías jugar con él. Pues yo me da igual. Tú ahora, tú ahora es para que se lleven contigo. Pero ahora, Yeray se va a llevar a la mierda. ¿Qué caso? Ahí estás. Yeray, cuando yo te diga falta una. Dos. Una. No, me lo creo. Da igual, ven. ¿Dónde? Yeray, quédate aquí, ¿vale? Si necesito tu ayuda. Bueno, no, no, ven. Si quieres, ven. ¿Dónde estás, André? ¿Dónde estás, André? ¿Dónde estás, André? Mira que Andrés se ha pirado. Uy, casi, ¿eh? Andrés. Debesita. A ver, nosotros es un secreto. Pero, Telestela. Te ha silenciado el Andrés. No, no. ¿Qué te he silenciado? No sé, eso es lo que me estaba escribiendo, Leche, por ver. Es que Yeray está un tweet, en su caso, no lo sabe. Vale. Te has cabrido un cerro, vamos. Saben, se nota. No, yo me he cabrido con Yeray, contigo, no. Sí, pero lo he hecho espagando. Porque después de Yeray, vamos jugando a nosotros. Ah, el Andrés, creo. Ah, yo, que cree, no, no, no. No, no hay, tío. Está bien. No, no hay, tío. No hay, tío. Es que ir a decabrón, tío. No está Tiene suerte, tío Me ha dado echando yo detrás de la escalera, tío Tus balas por casualidad no atravesarán, ¿no? No, no Yo tengo una cosa que se llama No sé cómo existe Es que es capaz de decir que tiene aimbot No, es que tengo una configuración especial para mí Ah, va Asistencia al tiro, ¿a que sí? No, no No se puede en PC, ¿eh? Ojalá Me acostumbraría y hiciera un rito No te creas, ¿eh? La asistencia La asistencia no tiene nada Ah, ah, amigo Ah, amigo, Santi Que eres el trampero de tu casa Y en tu casa no lo saben Sí, lo saben Amigo mío Amigo mío Dile a tu padre que eres un trampero Se lo diré Pero todavía no Tu vida es el campero, Santi Trampero, ¿eh? Un trampero, no un campero Bueno, las dos No ganes las dos Es que, tío, eres un trampero, mierda ¿Eh? No ganas 44 ¿Tú te puedes creer que te he quitado dos veces 44? ¿Y tú te puedes creer que te he quitado un 50 y algo en la cabeza? Pero es que yo te he estado hablando en la cabeza, ¿sabes? Eh, lo sabrás, bro Pero a mí Fortnite me quiere lo mismo que al Jirai Vamos ¿Para qué te has ido? Ah, no ¿Y yo? ¿Este pago quién, eh? Es un tonto Es igual a la Es igual a la figura Y tú, ¿a dónde estás? De abajo ¿Bajo? ¿Para qué? Subiendo 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 Pero es que ahora, como te he dicho, que estoy subiendo, pues me la mía a subir ¿Qué? Pues ya no voy a subir más Vale Es por arriba Ey, yo no subo más Ey, pero tú me estás apuntando ahí con el sniper, bro Y ahora sí que no me ve Te veo, te lo prometí Y va al Jirai, que... No, 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 no Siguiendo al Jirai, más que nada Es posible que no me vea porque he enviado mi pirámide Ah, vale, vale Que es el Jirai Sorry, sorry ¿Eres ahora bilingüe o qué? Bueno, Jirai me he intentado engatillarse, ¿vale? ¿Qué pasa? Mira, no sé cuántos metros le he atado Ahí ya no puedo ¿Qué pirámide que dice? ¿Qué pirámide que yo? ¿Tú qué estás? ¿Tú qué estás? ¿Y yo estoy en el suelo? Eh, por eso ¿Tú dices algo de pirámide? ¿Pero yo? Sí Porque hay un viaje de pirámide Con esto yo hay un viaje de pirámide ¿Dónde estás? No te veo Yo era ahí, aquí subiendo Mira, te voy a matar con el nuevo arma ¿Eh? ¿Te parece que se viene? Nosco No me lo creo Vaya nosco ¿Sí? No, mira Mira en el directo Se siente directo y nació nosco Vale Ha apuntado antes No apuntado, pero bueno No sé tú ¡Eh! No me lo creo Vaya nosco, venido Le he dado Con el nuevo hecho de Con el nuevo arma de esta Y le hago Ah, entonces yo siempre me de nosco ¿Por qué? Porque con la escopeta yo nunca apunto Todo vale Sí, venga ya, andré ¿Tú dónde estás? Santi, que te acusaba la trampa ¿Qué trampa has pensado tú, no? ¿Tú, no? E ahora dí que no hago trampa, santi Le he acusado Nooo, santi reinicia Pa' qué, bro Vale ¿Tú dónde estás? No, no, eh Si era Rattata Sí, Rattata no me va a decir que Bro, antes de irse Estoy subiendo Rattata me dice a mí el Pokémon este Que tiene todo lo arriba y en otra Ampar, desgraciado ¿Yo? Ojalá 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 Ahora ven Ahora ven Vale Pa' qué damos Espérate, no me vale Pa' qué vamos a hablar, ¿no? Pa' qué Hola Un momento, ya no me vale No me vale, santi Ana Ferreira ¿Qué? Ana Ferreira No me entero Con Ana ¿Con Ana? Sí ¿Qué colla con Ana? ¿Y qué? Vígame Vígame, vígame 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 Yo que me ha llamado una de por ahí Preguntándome por algo Por una tía que se llama Ana Vale, que va con plus, ¿no? Va con plus, ¿no? No 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 Por eso que no lo está No es que está este tío Que yo Y yo este tío Y yo tengo que apagar móvil Porque ahí no me va a hacer Copiar ahí Porque yo paso Y una tía de por ahí Que me está hablando ahí Me está diciendo Por una Pregunto por una tal Ana Y yo que sé Ana se llama mi prima Y eso no me acoña Mira tío En serio que no nos estás pegando Pero si nosotros éramos amigos tuyos No te acuerdas Sí Amigos míos Hasta que Te jaltaste de poner trampa Dirás, ¿no? Que es que me pique yo un poquito Y la gente Hombre, poniendo trampa, ¿no? Sí, Santi, te va a quedar También te va a quedar, Santi Que has puesto yo una en toda la partida A ver Y te arreglar a la de arriba 33 le quito al Gerai Y si va a ser Gerai Igual como ¿Sabes que le he metido un tiro de 33? Y ha muerto ahora Con una trampa Que he puesto Es la única trampa que he puesto Y se la come, tío Milagro Vale Vale Le he hecho salta la trampa O sea que me he hecho el león Por toda la cara de la trampa Y eso Bro ¿Qué has hecho? Los dos contra mí 15 Quiero Y yo me voy a salir, ¿eh? Me voy a salir, bro Venga, vale Y dos contra todos Vaya los dos contra mí Sí ¿Qué? Y dos contra todos Para decir ¿Cuántos kills lleva? 22 Claro Yo llevo 25 Ahora dime que Ahora dime que Que vamos con Plus Anda que No, no Si casi todas las kills Que habéis subido los dos Y vais con Plus Pedazos cabrones ¿Y yo? Venga, vamos Ya me voy a ir con Plus Con nadie Porque ya Y a puntito de conerme una trampa Para tuyo Que está, bro Y ahora ahí Como no Van pegando Yo por allí No me puedo meter Porque estoy lleno De lo que vienen siendo Trampas malas O buenas Quién sabe Si te metes Que me dispara Buenas para ti Y malas para mí, ¿no? No, buenas para todos Te da 100 de vida ¿Eh? Ahí Ahí Perdón ¿Y te quitas 150? No, pero ¿Qué edad? Sí, sí Ahora escóndete No lo creo Y me caigo Ahora Y me caigo, tío Y ahora Yo ya no voy a ir Me en Compleo contigo Pero lo siento Te voy a tener Porque ese es rata De lo que yo eres Y ahora No sé Lo siento, bro Estoy sabiendo El directo Lo siento, bro Es que Si no, el Andrés Pues dice Morúscula 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 Hombre Es que después Si yo voy con Plus Con uno Te sale tú Hombre Ya, ya En verdad No es justo, tío No estás tú Hombre Si yo fuera Ninja O Lolito Vale que vayas Con Plus Pero es que yo no No, 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 vamos Yo, sí Pero tú No querés Morúscula Que se está queriendo Ok Sí, morúscula Si estoy subiendo Para arriba Y tú me estás apuntando Con el Sniper ¿Qué Sniper? Si te estuviera apuntando Ya estuvieras muerto Sí Tengo miedo, eh ¿Eh? Hay algo ahí abajo ¿No? ¿He construido? Voy para allá ¿Por qué no se me construye, bro? ¿Qué no se me construye, bro? ¿Bru? ¿Más la fue que allí? Ah, que tú estás aquí ¡Polega! Dile al Andrés Que para qué Pero para qué De insultar Que pares de insultar Vale, yo le llegué a él De que me diga lo que diga Que él Que yo siempre he estado jugando con él No le he dicho nada Y ahora me está dejando así Como yo, bueno, mala vida Vale a ti Ese no es un Sniper pesado ¿No? Ese es el silenciado Sí, el silenciado seguro El silenciado no mierda Bueno, mierda Tampoco te pase Pero tú tampoco te pase Porque ¡Que te calles! Oye, hombre Oye, me pica la nariz ¡No, hippie! Así es Estoy una mala Oye, pero también estás poniendo trampas por todos lados ¡Tenme! ¡Tenme! ¡Mite! Ah, 12 de vida Vale Que por eso es que me persigues a pico Vale, me acabo de dar cuenta ahora mismo Escapa, escapa Que sí, que sí Sí Ey, Santi No soy tan nubi ¿Cómo pasas eso, eh? Perfecto Mira, no me he metido No me he metido en tu trampa, bro ¡Espera! Me he metido En campo de migo Ya no puedo entrar Ya no puedo entrar Perfecto, perfecto Por lo menos no me mata A escopeta ¿Cómo te da? Olé ¿Cómo te da, Andrés? La verdad La verdad que me da No No me ha quitado mucho Que digamos Ya, ya veo Tío, tío Es que Santi era un mierda Yo bajo para abajo De cabeza Cabronazo Tú has visto Lo que has puesto aquí de trampa Algaray se acaba de comer una Hombre, pero eso lo hace más intenso, ¿no? ¿Para qué? Más intenso, pero ¿para qué? ¿Acabo de qué? ¿Mía? Sí ¿Por qué tengo que...? No, tú ya te la kill Ah, te estás cambiando trampa, vale ¡Olé! Los dos La hemos muerto los dos Muero yo, pero también mueres tú Ya, ya, pero el que llegue primero Me ha salido una pompa en la lengua Y yo disparando con la escopeta Porque me creía que tenía la escarpuesta ¿Quién no lo hizo, tío? Alguien me ha pegado una casualidad Deleteada Deleteada, ahí he sido yo Vale No sé cuánto bien estoy Tocado o no Porque te he pegado una bala Yo sabía de que no te estaba campeando arriba ¿Campeando? Desde pequeñito Desde pequeñito lo sabía Bro No, Santi Chas, Riven no está campeando No Pedazo de capullo Con la trampa Tú que has cambiado mis trampas, ¿ah? Sí, yo que he cambiado trampa tuya Bueno, lo he cambiado una La otra era mi pared, vamos A ti ¡Otoma! ¡Otoma! Yo, tío, pero debería de haber puesto con la infinita El Yerai allí No, el Yerai Campeando Que te he comido yo otra El Yerai Es que a ti Echarás contento con las que llevan de la mierda trampita los cojones, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda? Y el Yerai subiendo el fucking amo, ¿eh? Subiendo ahí Subiendo así Subiendo así El Charger ahí, tío Conoche campeando Conoche campeando ¿Quién te ha comido una trampita? ¿Qué, qué? ¿Qué te han comido una trampita encima? ¿Cómo? Mantidió que era mierda ¿Yo? ¡¿Yo miezco lo que hay aquí?! Santi, Santi, échame cuenta, bro No, yo que yo voy a bajar para abajo Y quedarse allá arriba ya hemos decidido Vale ¿Dónde quedamos? ¿Quedamos aquí? ¿Lo ves o no? No, ¿cómo lo voy a ver? ¿Dónde estoy aquí, bro? ¿Yo aquí? Yo estoy construyendo Espérate, no, no vale, ¿eh? No maté No vale Ya estoy haciendo pirámide Y no vale, André, que te conozco Un momento ¿Me ves ya? No ¿Cómo que no, André? Ah, ¿qué? Esto me va como la veo que la veo ¡Eh! Que me he caído Que me he caído, André Reparejo Tengo 100 de videos Me he caído al mar Debajo de el mar Debajo de el mar ¿Tú ya has visto las pirámides o no? Voy a reparar ese hembro Vale ¿Has visto yo las pirámides? Sí, sí Debajo de el mar Debajo de el mar Yo, Santi, para, 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 para Santi, que te conozco y sé lo que vas a hacer ¿Qué voy a hacer? Peta, eso es de trampa ¿Yo, yo, yo? ¡Ah! Que te da Amigo, que te da todo eso ¿Me quieres hacker? ¡Toma! ¡Ela! ¡Ela! ¡Geray, que la lleva puesta, bro! ¡Geray, que te la lleva puesta, bro! Venga, Anosco, ¿quieres? Anosco ¡Eh, que Anosco, Vandré! ¡Vandré! ¡Vandré! ¡Pero yo voy a Anosco Pero no estoy apuntando Vandré un escopetazo ¡Vandré un escopetazo! 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 ¿Cómo? No, eso nació no esco Ya, no esco con la escopeta ¡Eso, pum! Y yo, bro Que te quita 33 Porque siempre te quito 33 La cabeza Porque tengo una técnica La técnica de luz ¡Sí, sí, me quita mucho, eh! Me quita 33 sobre todo A ti, pero que te quita más Y menos que te quita otra vez 33 ¡Ah! Y es que encima te vas a ratear Vale Ya lo he esperado también Porque mierda no puedo conseguir aquí ¿El Gerai? ¿Dónde mierda está? ¡Eh! ¡Es aquí! Como yo Se trató Y yo No me estaba de escondido Y yo Él esconditito Y los pro No, eso de pro no tiene nada, eh No, ya, ya Y yo, vamos jugando a los coandres ¿Y para qué quería a los co? Yo que queda guapo para los directos ¡Más ganosco a los coandres! ¡Mmm! No, bueno, voy a echarle No, pide se Mira dónde está Este aquí Este aquí ¡Ah! Que dan los co Aria Aria Si lo voy a los co Porque es más Más buena gente Toma Y no, yo quería matar del coque No quería matar Pico Y no quería matar Pico Y no quería matar No quería matar En serio, casi 200 metros Ya, es que me da la pereza de ir para allá Y como lo estaba apuntando ya con el sniper Y si yo, y se acaba parado Y si yo, pues Gerai, lo siento O sea, me da mucha pena, pero Tenía que ir de aquí Tenía que reaparecer, Gerai El Santi irrateando Ah, que bienvenido Tutorial, como irratear Vale, te puedo matar a Pico Te puedo matar a Pico Si, te puedo matar a Pico No, porque el hecho me lo mata No, porque el hecho me lo mata Mátame, ole Gerai, tío Con tu puta vida, Gerai Gracias, Gerai Gracias, Gerai Me he ido bien, brother Y me voy a ir por todas Santi, no me mate Te voy a enseñar como Chargerai ¿Cómo? Mira, ven Mira, mira Está así Está así Mata a alguien Y se queda así ¿Eh? Y es que Y fallo Y me está disparando a Pico Y ahora hay Te lo que ha quedado Vale, me cargaría Me ha quedado bonito Me cargaría ¿Cómo te cargas? si me estás disparando a mi que te comiste trampa salto y tú no tendrás la fe del sardar danilo ¿La qué? ¡Llora! ¡Estoy un picazo! ¿Cuánto me he quitado? No, ya, ya, que son mentiras Te juro, te juro que... Dime que te he quitado vida antes ¡Mátame! ¡Ya la he hecho aquí! ¡Ya! ¡Y toma! ¡Ahí! ¡Bueno! Doce de vida que estaba... Si no miraba en el directo... ¡Ostia! ¡Ostia! Doce de vida Y por casualidad no será pro, ¿no? ¡Que yo estaba doce de vida! Y escúchame que era un pro, ¿eh? Que no estaba andando el 8 y otra de... Y no me dispara ¿En serio? Yo, te he estado doce de dos veces ¡Eh! ¡Perfecto! Yo que tengo... Como dos veces a pico, así que... Me voy con el directo No, dos veces no, uno Sí, pero ¿por qué el Gerai te está hablando de los a tu vida? ¡Ya hace que me tira! ¡Soy tu salvador! 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 Y el tonto también Desgracián Gerai, te lo juro, eres un mierda, bro Yo es que... Vamos a tu puta madre, vamos a contigo, desgracián Tío Gerai, encima tío, encima tío, después de todo lo que te... Venga, va ¡Venga, va! ¡Venga! No puedes estar Gerai Ah cara adivino No Ah que está campeano Vale, ya lo veo Me lo vas a quitar No, no te lo voy a quitar No estás Gerai, ven 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 Veeen y hermano y aquí que se mantiene otra y ha puesto su trampa por torno a partir y ha quedado como la red y tanto directo no va a decir que no pedazo cabrón otra vez con lo de que te mato a pico hombre si el gerai te echa dando vida cada vez que te dejo tocado y te voy a matar pico así quien no pero que yo también voy a poder llegar y vamos cuando encuentro le doy y antes también estaba yendo a por el gerai antes estaba yendo por mí y pues tú también el otro día dijiste y yo que cuenta el que el tabaco que está diciendo vale que te pega un tiro de 43 la cabeza vale estaba un picazo vale pero voy a aparecer porque tiene el directo lo que te mata tía pico y tú no me toca ya pero son directos no para que no tienen visualizaciones para ti yo que te quiero poner la típica de trampa ya ya tienen visualizaciones pero no habrán visto un trocito olvido es que cuando te mata pico es al principio el vídeo porque empezamos en el directo que ese día nos picamos un huevo diciendo tú de que me ganaba yo con la construcción eche a punto de perder ya los pirámides a visitar y era ahí que asista mi amigo el amigo que va a morir si hasta ah tu antítor ya era ahí pero quería cargar pico a ver ¿Cuántas kills? 58 Hey, 58 un nabo ¿Cuántas llevas tú? Un nabo, 46 Yo no llevo 48 ni de coña, vamos 58 Mándame captura Mírame, directo No, 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 no No vale Pero Santi, si antes me había dicho que tenía 46 Oh, men ¿Cómo va a tener 58? Si, me ha matado dos veces desde que me ha dicho que era 46 kills ¿Dos veces o...? No, no, dos veces Y 20, 20 dice, 20 dice Pero más de dos seguro Más de dos, pero tú no llevas 58 Y se las llevas matando al Gerai Yo, es que estamos quedando aquí Y tú te has cagado y estás por ahí con un barra putzano ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se me ha matado? ¿Tú no eres capaz de decir? Si yo estoy... Pues si viene aquí el día y tú no Dios, gilipollas, tú me has dicho que me te metes en tu directo, no fue un normal ¿Qué gracia que yo no te he dado nada? ¿Te entiendes en el móvil? Gilipollas, que eres gilipollas Amo, que tú te crees que el Gerai es mejor que yo y como mucho será mejor que tú No, no, no lo he visto todas las veces que me he matado, ¿no? ¿Las veces que me ha matado a mí o las veces que me ha matado a Gerai? A ver Porque yo todas estas veces menos dos o tres que he matado a Gerai Pero además son a ti Tú así tú mismo le preguntaba al Gerai, ¿quién es mejor? ¿Yo o...? O... Pero si él me diga a mí que era yo Ahora, Aro, ahora te va a decir que tú por qué estás enfadado conmigo Cien por cien No fue cien por cien de balbano No sé cómo me ha matado a Gerai No sé cómo me ha matado a Gerai Y me dice a mí que cómo me ha matado a Gerai No, hombre, es que a ti te ha matado muchas veces, ¿no? Es que a mí me ha matado dos veces, es que a ti te ha matado cinco No, hombre No, es un azantiquillo, pero sí Y a ti yo te lo quiero matar a Trampa Hombre, porque yo quiero hacer cosas guapas Es que yo, yo A mí me mata porque yo quiero matarlo a Trampa, fijo No, es que hay Trampa en verdad guapo, no es que sea Buenas tardes, le hablo desde la... ¡Y yo! ¿Qué mierda hecha? Muere, muere Vale, yo no me voy... ¡Olé! Que lo he matado a Trampa ¿Y yo qué mierda hecha? ¿Qué rata? He intentado ponernos en contacto con usted, no me vale Buenas tardes, hablamos de la policía local de Loriguilla Hemos intentado ponernos en contacto con usted Ya que el domingo encontramos un perro que creemos que es de su propiedad Esperamos respuestas para poder ponernos en contacto con usted Una polla me va a poner en contacto contigo, desgraciado Si me quieren enganchar a ver o menos me van a coger Ya empezamos A ver... Lo voy a eliminar ¿Yo? ¿Yo? Yo te invoco ¿No puedo? Ah, va, vale, ya ¿Cómo mierda han conseguido mi número? No lo creo ¿Cómo mierda han conseguido mi número? Espera Santi, voy a ver tu directo A ver cuántas que llevas Vamos, que es imposible que lleve 58 No hay nada imposible desde el día que te vi No hay nada imposible desde el día que te vi Y todo lo que pasó que yo soy el que manda aquí Y te diré Bueno, mandan a tu casa, eh Y la toquilla también Pero... ¡Pero! La mía me da como mí, primo Yeray, ¿dónde estás? Enferior Yeray, ¿qué? No, estáis Los tontitos, Santi Vaya no osco No, tontitos, Santi Ahora te me ha metido un osco Sí Mentira, porque estoy viendo tu directo y tiene 42 kills 43 ¿Cómo que no? No, 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 no yo creo que ayer le está jugando a alguien y ayer a él le va a estar jugando a alguien como diera y tiene tantos amigos y ahora me da igual lo que me diga y dónde está ahí vale tío es que lo quiero matar pero como es como le he quitado 10 y una vida a con un picazo así que si era digo yo que si mira cómo está jugando ahora y era y está construyendo y yo aunque ese alguien tiene que ser igual de malo pues que se ha puesto un modo súper más casas y yo andré en tu lista de la pirámide Esa es igual, esa es en piramide... ¿Cómo se llama? ¿Dónde andré? ¡A ti! A ver lo que estaba haciendo... Ya sé lo que estaba haciendo... Tapate tu... Tu mierda de trampa ¡Ahhhh! Vale Ya que era choncito, pero no ¿Por qué te hago esto? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Porque si te hago... Y jugo como maldado y jugo Y parecía tontito ¡Jaru, primu! Parecía tontito ahí ¿Por qué me las quitas? ¡Eh, Santi! Te lo juro, estoy jugando yo Que... Te he matado... A ti y al Andrés, yo gano los dos juntos ¡Muriendo! ¡Muriendo! ¡Ahhhh! Y ahora si eres más malo que el Dani... Y ya Ya que el Dani es malo, pues tú lo eres más... Si es que eres... Si quieres... Si quieres echar un pique conmigo, tío Un pique conmigo, si quieres echar... Es que a la vez que nos echamos un batallero Yo no te lo tengo que estar reviviendo todo el rato, a ver... Ese era yo antes... El de revivir antes era yo... Ahora ya no... Te acuerdas que antes... ¡Que me gana! ¡Potona! Yo que desde arriba, desde abajo, desde donde mierda, eh... Vale, ya te veo... ¿Yo? Te tiras sin querer, eh... ¡Yo qué falso! ¡Porque me lo vi mucho tiempo! ¡Yo! Y yo que la mentira de que no ha dicho nada de que no ganaba... Pero se ha dicho... Te juro que solo estoy... Que estoy jugando yo... Que eso sí, lo ha dicho... No, se nota, se nota que está jugando ahí... No quiero mentir... Pero se nota, no... No, no... Es mentira lo que ha dicho, de que... ¡Eh! ¡Me viene! Una bala... Va, ya, ha picado, vale... ¡Vaya... Vaya, va, ya, va... Mira mi directo, Santi! Espérate, déjame... Vale, vale, te dejo... Mira, me he reto... ¡Que las he hecho! Mira, me he reto... Y dale para traer un poquito... Te quería dar a ti... ¿Que las he hecho? Vale... como la verdad de suyo y ya te lo juro que te quería decir ya ya me vale lo que no lo que pulió bien un pedazo cabrón y tú que me querías mata trampa mentira no valís no valen mira mira cómo va ayer a irme con el llegar a ir y lo que me quería que era chute como vallado con la piel de nubi ya ya y yo vaya falso y era y tiene que es verdad que se haya revertido no 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 se acaba de caer como se va a caer si abajo estoy yo y abajo no hay nadie son mentiras muchas maneras por cierto lo construyendo es aquí no toma a mi público le gustan mis moritos espérate espérate mira no no me mate vale donde chas? no sé ni donde chas donde chas? santi? eh? donde estas? en el sitio no que en addition no te mate porque ha pasado algo guapo muere pero que ha pasado? ah que estais arriba tu si si ya es fin ya estoy a 31 de vida a un tiro de escar no? a un tiro de escar y a tres picazos van a dos no es que tengo 31 vale no he hecho chondré pichón 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 mira como esta subiendo este tío hay que ser más cacha para tío pucón si anda que me libas a quitar otra vez me chas, tú pichón? asomate y logra juhw juh aa.. asomate al ice ventá no no, lo creo hay mucho me tiro yo lo bueno es que yo no te he tirado no me tiro yo solo pero no pero el Gerai te ha tirado donde está Gerai yo ya que se yo está ahí campeando yo no hay quien no yo Gerai donde está aquí yo pero mi mierda tenemos que ir a otro lado ven vamos a ir a lo de los aritos a lo de las luces porque eso ya está ahí para que para que va a ser yo va a ser es que eso ya está ahí ahí en un dao y vamos espárrate allá donde para acá a lo de los aritos eso de luces porque hay un montón de espadas aquí un montón de espadas que acabo de encontrar un montón de espadas what vaya guapo me entendré mira escucha escucha que pasa ahí ya la espada no vale la espada no vale que ya lo sé pero no me dispare que me la voy a soltar yo yo al final casi eres tan cabrón tan cabrón que te has cogido la espada para con escudo no porque no tengo escudo salvo con la misma vida como que no si el Gerai te ha metido un snipazo y tenías escudo bro que el Gerai no o el Gerai o el Gerai si el Gerai si no mira mi direto entonces como sabías que yo tenía escudo por cuando te disparan y tienes escudo sale algo azul que es lo del escudo no vale la espada no se las quiere coger Gerai a por ahí a por ahí corre que la va a pillar tío de todas maneras con espada y sin espada le va a mandar nos cop nos cop después te lo dejo yo que lo maté a Nozco y a Nozco con un barret lo voy a matar a Nozco hombre con un barret se puede pero esto es difícil hombre no he pegado yo a Nozco no te he matado yo a Nozco algunas veces pero con Fuzzi de caza no, no con Fuzzi de caza no con con Barret no, con Barret no a Nozco con Barret no lo he matado a Fuzzi de caza yo que me ha dejado tres de vida no me lo quería que como te me daté como me matas que como no me maté leche que tengo tres de vida no me maté no me maté no me maté no me maté y va a subirme la quita para tu casa para tu casa a ver Pocoyo Pato a ver a ver tú me estás disparando a mí y ojalá no, Fati tú no el Jerez se ha puesto arriba mía intentando darte con el L.E.S.N.I.P.E. vamos a luchar anda no tenemos miedo bueno espérate todavía no voy ahí espérate voy ahora pues que no sé si irte ya tío es como te voy ya tengo la eh el Jerez viene también perfecto con cuidado no no que no 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 que no que no me ha contado que no me ha contado que no me ha contado en vez de a ti y yo te quería matar yo voy a mirar yo me quería que me había matado a mí y que me pasa lo mismo que tú antes te auguro que me quería que me había matado yo es que va el Jerez voy pego un falto yo también quería que te había matado ay cuando miro a quien me he matado había matado al este tío y yo ahora es mierda tío yo que tengo yo yo pero venga ya tío abajo y yo como que no le doy como gracias Andrés por darme 12 de vida perfecto espérate que es eso y yo eso que es ¿te te imaginas que ahora no tiran al directo porque es musgo se ve guapo ahí guapísimo ahí lo tienes ahí lo tienes y el hay pa que te enamore pa que te enamor pa que te enamor pa que te enamor te enamoré te enamoré la visión santi bájate un punto si me va el ping a 30 a jugar para jugar que no me valió a mí también para jugar que con derecha entera primera entre saco con mi prima mañana no yo no juego con mi primo cuando te da cuenta hoy y en la clase también en la clase diciendo maestra voy a por la directa la directora de hecho no así no te da por los que un carburón ni me dan ni me vas a dar ya te da un viaje presentante yo también a ti pero no lo busco no de casa pero yo estoy en directo y ahora es que no puede al directo y salir con quien está depende con quien esté pagando me hice con la derecha y yo y yo que le pasa a lo que le pasa al que le quería ayer hoy también medio y yo pero de allá y a ti es que se llama y pone trampas no saltarse pone trampa en el suelo no no eso es de no y también pero yo puedo y cae atrás tío y cae atrás a ver yo era ahí adelante y yo como no tío como no yo sabía que me tenía que venir los dos yo sabía que me tenía que venir los dos cuantos que el santillo de cincuenta vale me vas ganando en bro cincuenta y uno sin tanto bro vale mentira no antes que mentira yo voy a cincuenta y seis kills donde está ahí yo venga bien a mi novio de sitio verdad no 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 nada no 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 vale pues voy a ver mi directo tío me pesaba cincuenta no vas a ver que es mentira lo de las cincuenta y seis kills no son verdad pero bueno tío tío pero sí pero es que yo no puedo ir es que yo estoy ahora mismo aquí jugando y estoy en directo no puedo la vi que no puedo pero que está en tu casa y en mi casa seguro antes ¿dónde está? en la calle que quieren que salga a ver no son pesados y yo deja ya de ratearme tío pero que no sé vosotros que estoy escondido y yo iré yo estoy construyendo no tío quien ha terminado el juego que pero pues que habéis terminado el juego a ver y que se abraza el lío no tío con la bonita kill que llevaba tío con la bonita kill que llevaba el también y yo yo chavo David rollo Rivera y yo eh David rollo Rivera y yo dime que lo quebró otro eh guío venga yo vale a lo loco yo también bueno venga el primero yo una cien baja imagina voy a empezar por te ha empezado con la mierda yo sin apuntar o sea tú y yo como me he dado DJ con la escopita te he quitado poca vida si pero me he dado ayer ahí es un mierda no te siempre cae arriba venga ya tío que mierda he dicho vaya re lista de skin y cómic de la portada ya bro y vaya re dicha que yo no sé cómo me comienza a trampa el fanta por mí el fanta por mí el fanta por mí primero matar más bueno cuando te estés peleando con el Gerai te juro que te voy a disparar a muerte hombre que voy a ir para el más bueno a plata pero muy ahí porque tenía la puta cara alguien me lo podría explicar de mi derecho y bueno tú ya no sabes ya la lección ¿no? que caerá arriba es de mala educación ole una palita por ahí otra palita ya que ya vas a hacer todo no no me va vale tu suerte es inimaginable inimaginable no es mi suerte bro que mejor antes ya me había ya 56 kilos 52 y yo no sé por qué habéis venido con Dios ahora el Gerai Gerai ayúdame yo me he rayado iba a poner una trampa tío no te da tiempo no chavales vaya vaya parece que el pavo ya está en batalla verás como si disparo su boca se calla no me lo creo no me lo creo como es guillo podrían ser yo el suscriptor 150 pero no vale no pasa nada se me ha salido solo a la central vale David no pasa nada después y me que baja después y me que baja yo que me he salido sin querer guillo ya ya ahora te une tío yo ya estoy yo ya estoy con el creativo vamos a seguir jugando un poquito más yo es que si yo tú sabes el rato que llevamos ya el creativo que llevamos una hora entonces que hacemos yo creo que voy a ir ahora el 24 voy a comprar un pack de tach de tach y te parece no te parece adiós y yo no lo fui porque es el móvil de madre que pasa Santi como te me estás ayer ah bueno está hecho la típica rata lo que me ha hecho a mi vamos yo a ti Santi a la hora que yo está preparado y con la escopeta vale pues Santi tuvo un mes o salía ya vale ya finaliza ya directo y yo abandono un creativo o la verdad código Sarp quien es Sarpin no fue quien Sarpin Sarpin que se me ha unido un youtuber a mi a mi directo y ha puesto hola bro recuerda código Sarpin para más wins y ser un crack jeje si queréis hablarme estoy en instagram Sarpin y voy a buscar ver a tu gara es un un tío de cuatro de cuatro suscriptores tiene nombre tiene un viaje suscriptor en verdad pues yo no tengo que nadie te haya comentado en el directo te lo juro uno que se llama Sarpin y y ocho yo chico me está matando Santi si Andrés que no te ha escrito nadie bro que se me ha escrito que se me ha escrito tonto pollo que se me ha escrito que tiene 133 137 1274 suscriptores si quieres te mando una foto que es el Sarpin ese que tu dices que es el Sarpin que tu dices que no Sarpin Sarpin no es que te lo voy a mandar vamos que te lo voy a mandar ¿verdad? te peguen una torta el jueves hombre yo que se yo a lo mejor yo lo igual que puedo buscar Dios me dé el día yo que se que no que no que te voy a mandar te voy a mandar te voy a hacer una foto desde donde estaba mi directo te lo voy a hacer es que le voy a hacer la foto tranquilo tú que no te voy a poder mentir yo le he hecho la foto dos veces a pico mirad todo bien tío ya te lo he mandado pim pim y ahora después buscarlo en youtube y lo mira pero si no he visto que te ha comentado tú míralo dice Santi salgo vale Geray ¿qué? ahora ven un momento me tengo que ir ¿dónde? ¿cómo voy a yo mamá nunca ensayo de mierda ahora ya la va a tocar ahora ya la va a tocar Santi que me tengo que pirar vale adiós bro adiós ahora nos vamos en un próximo directo voy a la va a tocar tío bro que me salió sí está bien sí 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 ¿Y más? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, únete o invítame, vale, voy Espérate Venga, vengan, vengan Vengan Soy anti-líder, ¿vale? Yo, bro, así puedes hablar, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siento, tío. No vengo sola. ¡Suscríbete! 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 ¡Prime! ¡Suscríbete! Ya me he echado los cientos ...me he puesto sangre a los pies ...pueblo la nariz y y Sabal en plan... O sea, me he puesto súper a sangrar No, eso es que no he llenado Mi setup, tío Ya me ha hecho el teclado el ratón, una mesa o algo Y fue, ahí sí que cortó directo Y me ha ponido a limpiar, bro Bueno, Geray, bro, lo siento, ya lo he arreglado Esto va todo lleno de sangre, tío, me he tenido que a limpiar Y todo eso Así que perdón, ¿vale? Vale, esto está en partida Voy a poner en público, ¿vale? Geray Nada, si tú quieres, hombre No, 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 no Ay, chavales, tío Espérame He salido Invita, por favor Vale, yo caigo en piso Chú, únete, ¿vale? Ya está Voy Hola 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 Hola, Isma Hola Ira, Isma, me he puesto a sangrar y todo, juro Hola, nariz No sé quién, ¿eh? Isma Isma No me expulses, por favor No me expulses, por favor, ¿vale? Vale Estoy en directo Estoy en directo No ponen música, please No lo creo, Isma, tío ¿Por qué, tío? No, se la salió Puedes regalarme Al baile de 200 Vale Mira, la voy a dar aquí, ¿vale? Te la voy a regalar Dime sí o no Ya le doy, ¿eh? Una, dos, tres ¿Eso qué es? Activa la autentificación de dos pasos La autentificación de dos pasos, dos, F, A Protege tu cuenta, habilita la autentificación en dos pasos Conseguir el gesto, bubida Activa la autentificación Sí Es como es, bro Activa Vale Lo siento, bro Esto no te lo puedo hacer Eso ya lo tengo que ver yo cuando me diga a mi poder, ¿vale? Hola Garaguer Garabel Hola, bro Tío Es que la gente que no hable, tío Estoy esta por el pulso de la dejo Ah, vale Ah, tío Venga ya, tío Dale al hincho, tío No, no, no No, no No, no No, no ¿Cómo así el de los Vengadores? ¿En lo del Vengador? ¿Cómo así? ¿Hola? Hola, es que se me ha sacado otra vez, como siempre. Ya, ya. ¿Nos puedes esperar? Un momentillo. ¿Qué sí? Mira, mira esto. ¿Te falta? Me falta uno para... ¿Si me puedes ayudar? ¿Qué te falta? Uno para los 350. Vale, mira, ahora mismo está jugando un mal creativo. Bueno, ahora... Le doy a un amigo que se suscriba así. Pero primero... Pásate por mi esto y más. Y mirar la partida. Es que no te quedes aburrido. Esta mierda lo conemos. No me va a dejar. Un momento de acero. ¿Qué? ¿En el directo de Fausto? ¿Qué? ¿En el directo de Fausto? ¿De qué? ¿En el directo de Fausto? Está viendo un directo... Un directo de Fausto. Dile que si me gana le doy pavos. ¿Que si te gana el? Si. En caso es que ella te dice que lo... Esma. Si. Esma. Esma. Eeeh no, suscríbete al canal de... Amigo que buenisimo tío. Suscríbete. Se llama? Mira. Pero es del Insti, es del Insti. No. Pero uno te van a hacer duos ¿no? Puedes hacer padrones con ellos. Ah, vale. Así de chicos, jugando, queriendo... Mira te llamo... ¿Cómo se llama el canal? Departate su canal. ¿Soy mejor que él mismo o él me gana? No, no, tú me ganas a mí. No, no, yo digo a él. No, tú me ganas a mí, no sé. Toma... Ah, vale, que ya te has hecho a Mini. Vale, perfecto. Ya soy un amigo, tío. Tienes peña, eh. Que ahí no vayas, tío. Hay una bala, eh. Hay una bala. Me viene uno, eh. Le doy, le doy. Uno. Hay una bala, tío. Mátalo. No, tío. Me mata a mí, tío. Verá, verá, verá. Verás que... ¡No! ¡No, el ratón no me va! No me va el ratón. Vale, tío. Me ha mezclado con el cable del otro, tío. Esto no ha bala. Esto no ha bala, Geray. Mátalo. Vuela. ¿A dónde? Remata, remata. 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 No, nada de eso. Estoy sustento. ¿Por qué no? Revive, revive. Reviveme. Corre, ven. Reviveme. Acárate y reviveme. Corre, corre, Geray. Wow. ¿Sabes? Me falta... Corre. Y ya tendré la... Pero, ¿quién eres, Geray? Te va otro. La lujo. Sí, sí. Tú ahora corre. Tú ahora corre. Voy a meter ahí. Ahí, 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 ahí. Venga. Ahora corre. ¿Quién eres, Geray? Déjame el barre este. Déjame el barre este. Fucking amo, bro. Eres el fucking amo. Y yo, el Geray ha empezado aquí a repartir ocho. Como si no fuera. No, no, no. No lo quiero, bro. Aunque aún no lo he dejado yo. No, no, bro. Tengo uno. Toma. Tengo uno. Tengo uno. Y ahora ahí tengo uno. Mira. Legendario. Es que le cuesta pesada, gente. A ver. Le cuesta. Tenos diez minutitos. Y vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Se ha quedado apuesto. Se ha quedado apuesto. Se ha quedado apuesto así como está con la aplicación. ¿Tu amigo está en la sala? Eh... No, ya se ha ido. No sé por qué. Pero bueno, déjale. Se ha suscrito. Eh... Bueno, creo que sí. Vale. ¿Está viendo el directo? No sé si usted es mi hermano y me deja mirarlo. Déjame hablar con tu hermano. Yo lo convenzo. No sé si es el... Quiero hablar contigo. ¿Por qué? Para una cosa. Para una cosa. Quería. ¿Qué vas a ver? Aquí lo tienes. Hola. Hola, bro. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué es? El bros? Mira, mira, es un momento. Lo que es un momento, es un momento. Adiós Jajaja Eres un hijo de Madre mía Es un cabrón mi hermano Se hace claro Que se vaya Jajaja Le haría hacer Adiós Sin pensarlo Más tu y yo ¿Desde cuándo nos conocimos? Hace tiempo ya, eh Hace cuándo Tío Te importa ahora echarte Un creativito, un momento conmigo Para ver si he mejorado o no Vale, me da igual Bueno, no da igual Ahora vamos a jugar escuadrones Si vengo... Esa diggle, yo quiero esa diggle Esa diggle está en esa diggle Hola Y oí, estuve en de sacar la diggle tío Ah, que yo no había pillado el cofre Ah, vale Vale, esto también Toma Lleva esto Otra vez me se está liando el cable tío Ya ha hecho Ya me salió tú ¿Qué pasa, bro? Bro, ¿te lo puedes llevar tú? ¿O no? Llévatelo tú, Geray Llévatelo tú No lo tengo No lo tengo No lo tengo No sé, es que se quita el micrófono. Vaya cofre y un minipocolle. ¡Mendicas! Esto no hay. Espera, que nos vienen. Que nos vienen. Ven, vente, vente, Geray. ¿Quién eres, Geray? ¿Quién eres? Dime quién eres, porque yo no lo sé, eh. Y yo, y el Shabaechi. ¿Y te imaginas que estás jugando otro día en vez de él? Mira, no me partiría. O sea, y yo, yo qué sé. Yo estoy jugando un chorro bien, eh. Pero un chorro, eh. Yo, yo me veo con esperanza de ganar esta partida. Aunque esté en la mierda de vida, pero bueno. Lo que tienen que hacer es Epic. No, no, que... ¿Cómo que no? Si está... Ah, vale, que... Dice que no está jugando otro tío ni nada. Yo, bro, yo qué sé, entonces tú en cinco minutos. ¿Se has comentado? No te fue. Porque yo... Te lo he dicho... O sea, es... Te excusa, eh. No. Ah. Bro, pero es que yo... Yo me lo he creído, eh. Que está jugando otro tío o algo. Yurke, sí. En nada, o sea, en nada. Que como ha mejorado un fan tuyo. Se ha cargado ya... Mira, es que te voy a decir... Se ha cargado... A tres tíos. Y yurke... A ni uno. Bueno, uno me lo ha robado, pero bueno. No hay problema. ¿Eh? Ah, vale. No, no, ya tengo, ya tengo barrer legendario. Que creo que me estará escuchando para el directo. Que el directo va atazado, entonces... Por eso, tío. ¿Por qué va atazado? Porque... Yo sé que tiene que ir atazado. Ah, vi nada. Mira, de fusil de asalto llevo... Una deagle, escopeta morada y franco legendario. Fusil de asalto no llevo nada. Y de materiales, 999 de madera. Eh... Eh, esta manzana, dámela. De... De... Eh, ole, ole, ole... Vale, dos más y me pongo así. Vamos, que yo no llevo fusil de asalto. El fusil de asalto mío es una deagle. Como no le... Y yo, yo... Me la pego o trancazo con la deagle, eh. Ahora en el directo me saco unos casos de tiro. Maymé, te lo es que te conseguís muchos puntos. Mucha experiencia. Para... Yo es que ya he ganado una partida. Yo es que ya he ganado yo una partida aquí, ahí. En el cuadro. No. Joder. En este directo. Un de 4 y... ¡Fu! No, no he ganado un tanto. ¡Joder! Espérate. Vamos a ver dónde cierra. Vean. En este directo. Tengo... ¡Uy! ¡Uy, tío! Porfa, porfa. En el cuadro en 56. No me lo creo. Y en los demás... 4. No me lo creo. Es que, tío, voy a estar haciendo un fargerón. Es que voy a estar haciendo un tonto. Tío, voy a estar haciendo el tonto con los materiales. No me he dado cuenta. Me pongo una agresiva. Vale. Estaba... Aún... Estaba... Aún... Estaba una bala ya, ya. Es que yo me voy a poner el noobie y ahora cuando me pongo skin, el inmate se pone skin. Se quita el skin, que diga. Todo bien, eh. Todo bien, eh. Vamos bien. Todo bien, eh. Todo bien, eh. Vamos bien. Todo bien... Hola, yo también les hebrado mucho. Después de... más tiempo, tío. Allí, Geraint. ¿Quién es el líder, por cierto? Yo no. Yo creo que si caemos ahí ahora podemos ganar, porque está tan lejos que casi nadie va a caer. Entonces tenemos luz para nuestra persona. O faltaría un pavo, tío. ¿Te imaginas que solo viene un pavo y nos matan? Me atrayaría un montón. Ah, sí, yo sí, estaba en una bala. Hombre, es que... Yo qué sé, tío. ¿Viene gente? Por ahora no, y si vienen, pues que me fumo mal. De todas maneras, yo he hecho acostumbrar que venga gente. Me pido una máquina, no sé, tío. Es que la máquina casi no. Ya me he echado cosas buenas, tío. Pero la máquina, la máquina está disucionando, tío. Vale. Curación no me falta, eh. Tranquilidad, que curación es... Llevo. Miniscudo y botiquín. O sea, ahora mismo me viene. Un tío me mata, pues nada, tío. Save. Lapas. Sí, sí. Yo como te he encontrado... Ah, vale. Ya sé, yo solo la paren. Tengo la paren. Uy, es que es clarazo. Por Dios. No, no, no. Vale. Vale. Ven, ven, Yeray, ven. Bueno, el loot este que me ha tocado, pues... Ya, 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 ya. Ya, pues, tengo dos minis para ti, eh. Vale. Hola. ¿Y yo? Vale, me están tirando lapas. Corre, huye, huye, Isma. Es que no lo veo. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Y yo? Vale. ¿Qué era? La oera, la oera. Vale, llévala tú, toma. Llévala tú. Y toma, un chapate. ¿Por qué se escucha así? Llévala tú. ¡Eh! ¿Y, Matu, tienes escopeta? Claro, la morada. ¿Qué morada? ¡Eh! Pero, ¿cómo te has quitado? ¿Cómo has cogido la morada? Pues, me ha tocado ahí. ¿O la has cogido del hecho de que había apuntado el de la ahí? ¿Eh? Es que no, que no. Ah, vale. La morada la tiene ahí, ¿a qué? Ella. Me ha tocado en un cofre. Acercaros aquí. Se encuentra súper mal. Paso, paso, paso. ¿Para mí? ¿Pero qué? Thank you. Me acabé de regalar una morada. Oh my god. ¿Hay alguien en la sala? Eh... No sé. Yo no sé para mí. No sale a mi... No, no sé. No, no. Me pilló fíjima aquí, ¿no? Vamos, lo intento deshacer a la vez, uno, los tres son lo mismo, una, dos, no, no, espérate, vamos a practicar con baile, vale, tu tienes que baile, tu tienes este, no, vale, con este no, 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 no lo abras, una, dos, tres, vale, no, otra vez, una, dos, ya, vale, no, hay que intentarlo, hay que intentarlo, venga, una, espérate, 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 tres, vaya, a ti me muero, escondite, si me pongo delante, me salta el coche, ¿Sabes cómo hay de materiales, no? Mira, escondite, yo me quedo aquí, vale, no, no, te escondas, no te escondas, sal como un hombre, he pegado un caso exacto, en plan, lo he peado, y yo, mis maestros mal escondirse, que, pues, si campeas, después te vuelvo un chorro malo, eh, hombre, cuando hay una final, sí, en plan, cuando que en diez, bueno, diez tampoco, eh, cuando que en, lo que es, seis, o cinco, siete, ocho, o diez, ¿a quién quieres tú? Eh, colo tú, si tú quieres. Yo te lo diga, eh, eh, yo quiero la diga, el tío, a que tú me vas a dar la diga, el imá, si, Geray, me da la P90, Geray, le puedes dar la P90, yo te doy esto, Tom, dale la P90, coge mi, coge esto, es como una P90, pero mejorada, porque tiene financiado, en verdad, es el mejor, porque tiene financiado, lo que pasa es que la otra Doraí quita un poquito más. El azul, el azul es mejor que la Doraí, eso lo tienen que arreglar, eh, porque es un poco, un poco, un poco, no, es que yo he llevado por material esta vez, ahora, vale, es que lleváis, yo llevo, dos botiquines y diez vendas, yo un botiquín, y mil lucieta. Y yo, vamos a, vamos a hacer esta caza, tío, vamos a picarla, en plan, vamos a quitarle todo lo que haya dentro, y las paredes de fuego, y así te hago muchos ruedos de materiales. Vale, 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 vamos a hacer con esto, con esto, eh, yo ya voy por 500 de materia y apenas he empezado. Ya, yo también tengo 500, tengo 22. ¿Eh? No. Le dais pica! Te la hagamos a tirar, tío. no me falta nada para tirarla y uno también uno para el suelo para que se crean que aquí nunca ha habido una casa ¿te imaginas? y ahora viene un pavo y se cree que es la casa que había aquí en verdad la han quitado ya molaría, sería como un plan hola, aquí han hecho un evento sin darme cuenta y lo subo al canal, tengo un canal, sea famoso también quitamos esta, quitamos esta también y los maíces no, 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 los maíces no los maíces no para campearnos claro, porque mira que top somos ya ya no, 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 es que la gente está bajando mira, mira que top somos no, no, los maíces no, los maíces no, tío no, 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 los maíces no ayer ahí. Y más, tú tampoco. Ya, ya, no. Vale, tengo una idea en construir un montón de esto. Y en plan, hacerle como agujeritos por debajo, así no podemos meter por el plan así. Nos construimos aquí en nuestro búnker, la gente ahí peleándose. Pues sí. Bro, ya no destruí nada más, eh. Vale, esto no hemos hecho para nada, o sea, ahora no tenemos que ir a fondo. Bueno, estamos full al menos, ¿sabes? ¿Tú ya estás full? Eh, me faltan 23. Eh, no vayas, no vayas, bro, no vayas, no vayas. Si hay peña o algo, no vayas. Ya estoy full. Yo no. Pero, si hay solo de madera, eh, porque de madera, o sea, de hierro y metal. Eh, eh, que están disparando. Yeray, el Yeray tiene peña, eh, el Yeray tiene peña. Vámonos, vámonos. El astuto, el astuto, Mau, se ha metido. Venido, venido. ¿Cuántas tutoriales tiene Sisma? ¿Qué os renta? Yo veo más, así, eh, más o menos 60 y algo. Pues 60 y algo, sí, a mí 60 y algo. Pues sí. Ganó partidas con el Santiago, hombre. ¡Ah! ¿Qué? Antes era manquísimo, ahora, él es buenísimo. ¿Quién? El Isma, antes era manquísimo, el Isma, y ahora es bueno. ¿Quieres echarte un patio conmigo? ¿Yo? Sí, sí, tú. ¿Vale? ¿Cuáles, tío? No, no, creativo, que diga. ¿Qué trato, eh? Pero, esto está siendo el Isma, ¿sabes? ¿A mí, Hidra? Sí, sí, el Twill, el Febretón. No tienes tu fe, chiquitín. No tienes tu fe. Me han disparado con un arco, eh. Yo tengo ocho. Pues se escaparon. Vamos a ir a disfrutar, pero se escucha uno. ¡Es perro! ¡Es perro! ¡Seg מס! En la Ima, en la cámara vibra. ¡Por Dios mío! ¡Hanam! 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 ah tío que estaba arriba, es que a mi tengo un medio por arriba no tío, que vas por escrito uno y se has por escrito el otro tío no hay bueno salidos si y ma yo compro una cinta, la voy a devolver ¿que pasa? no he comprado una cinta la devuelvo yo a ver como de la fin no, ya me la devolvió ah bueno no sé pero yo soy noventa y nueve noventa y nueve pues que te vicias no me vicias que soy bueno si si tienes nivel nueve no soy nivel cien no soy nivel cien desde hace mucho tiempo creo no no vamos a mi isla mas cachapas voy a meterme vale ya las tienes ya vale eh, nada mas que toquemos el suelo ya vale que quieres que quieres? que toquemos el suelo ya vale eh no eh no pero no me has matado el isma pues claro que soy bueno te he dicho que es el mejor de cerca o el arma negra el arma negra el arma negra eres malisimo no? no es chuto lo que me han dicho es que no has chido una peroneta no tio porque no te doy ni una es que no te doy ni una eh que esta pasando no se va a intentar ponerme un poquito en serio ahora por fin alguien me es que he hecho aquí hoy cuantos días y me matan joder eh que hacer eh que hacer eh no se déjalo me ha matado me ha matado oh vayas he hecho dejarmela chuto eh dejarmela chuto y no tio tu es que me quería matar el cabrón es que no sumamente de daño me creíra que era ese me trajado el colcho y no a a a a a a c a a a a a a a A pico A pico Este avance de vida Hombre, ¿quién te quitó la otra vida, crack? Siempre me insultan ¿Quién? ¿Qué? No voy a jugar más Vale Y en serio que me he echado mal Pues, menos mal que la has matado Porque está a 5 de vida Y yo, eso se avisa que lo quería matar a pico Pero, ¿pero cómo has creado esto? Mira cómo es Me parecía un poco ¿Y yo? ¿Quién me ha disparado? Antes el himno era manco, ¿a qué sí? Sí, igual que tú ahora Nada, tío Hola, hola Capito Tío Mátalo Me cago en tu mierda Ay, Matío, te iba a matar pico, tío A tuve de vida Ya, 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 te quería matar pico Lo que pasa es que Creo que contigo no te voy a poder matar pico Así que prefiero matar tío Hoy, si no lo he hecho, tío Nada, ya, 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 ya Ya, 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 ya No me lo creo, no me lo creí más. ¿En serio que me has dejado una de vida? No quiero escopeta, no la quiero. ¡No! Hay que matar a pico, pero bueno. No me mata, a que no me mata esta pico. Dame un momento con la chuto, tío. Este que no me daña pico, ¿sabes? La chuto el conqueo que lo tiene. Te va a matar trampa, te va a matar trampa. ¡Eso es yo! ¡Eso es yo! No me lo creo, tío. Si era yo. No, no, yo no te he matado, te ha matado la chuto. A mí también. No, no, no se agarra. No, no se agarra. Y no vale romper conducción, eh. Hay que irse a voor. ¡Aaah, tío! Vaboo. ¿Tienes más tó... cuántas kilómetros? Eh, tenedas 12. ¿Pero a qué? ¡Uh! Yo, 8 Tío, bro ¿Pero cómo, tío? ¿Qué configuración tiene, Matío? No, no, copeta Para esta vecita ¿Qué? ¿Qué? Es que voy a hacer una cosa No me lo creo No me lo creo, es que como me mato ni me traigo ¿Cómo? ¿Cuánta vida tienes? 10, 45 Matío, lo tuyo ya no es normal Bro, ¿quedas todos los chilos en la cabeza? Bueno, venga ¿Cómo lo das los chilos en la cabeza? No sé, pues naturaleza Juego, no te maté encima A ver No sé lo que pasa ¡Ey, astuto! ¡No! ¡Santiago, pero qué! ¡Santiago, pero qué! ¡Soy chato, que ruptoso o qué! ¡No! Te doy en la cabeza, ¿vale? ¿Yo, bro? Estoy a uno de vida, tío No me lo creo ¿Has visto que te la ves en la cabeza? ¡A uno de vida, tío! ¡Uy, que ha sido un atapico, eh! ¿Has visto que te la ves en la cabeza? No he visto en serio ¿A que sí? A ver, pues voy a tener que hacer una cosa, tío ¿La trampa ha escuchado por ahí? ¡No, no, no, no! Era... Te llevo de caído en la trampa ¡Ay, te has matado! ¡No, no, me has matado! ¿Qué? ¡No! ¡Uy, casi me pongo en la trampa! ¿Y hago? Vale, eh ¡Santiago, te hicieras más una vida real, Santiago! No, no, espérate, me voy a llamar ¡No, no! Lo he hecho fatal Quería evitar, pero me he salido fatal Quiero ver como ahorita, Sisma He dicho todo fatal Fatal ¿Y más, por qué? Ocho, y es que vení, tío, por la gente ¿Estamos aquí, de sur? No lo creo, no lo creo, no lo creo No lo creo, Sisma, no me lo creo Te salvo, Santiago Y te voy a echar trampa Vale, alguien ha hecho un montón de trampas, Sisma Espero que te hagas así a tú ¡No, Santiago! ¿Qué es? 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 Es su madre, Irma ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Esto ve? Ya está aquí Ya sé quiénes la hayas ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Santía, aguantadas! ¡Viva, viva! ¿Viva, viva, viva! 1.600, ¿por? Tengo un pavo, ya está. Yo tengo 150 pavos. Yo tengo de baile con él. Tengo un pavo, ¿dónde estáis? No tienes que morir, si aún no venimos. ¿El tarrasuelo es tu amigo del tarrasuelo? Sí, ¿por qué? No me acuerdo de él. No, no, no. ¿Dónde estáis? O sea, what? No, le quiero meter la trampa. A ver, ¿dónde estáis? ¿Estás abajo arriba? ¿Abajo? No, no. ¿Por qué no te ríes? Bajad, bajad, bajad. Vuelto. Vuelto. A la trampa. Bajad. ¿Para qué? No, no. ¿Y yo bro? ¿Pero para qué puedo encontrar tus trampas? Tú miralás, cabrón, míralo, que el suelo está dentro de tus trampas. Mis trampas, ¿no? Ay, ah, que me he hecho daño, eh. Qué bueno. Yo ahora sí que voy a poner trampas. ¡Aaah! ¡A uno de vida! ¿Uno de vida? ¿Qué dices? Pero, Isma. ¿Pero cómo dos todos tienes una cabeza? Ah, que no echas a uno de vida. ¿A cuánta vida echas, entonces? A doce. ¿A cuánta vida echas, Isma? ¿Por qué vos? ¡Jole! ¡No! Me da un millón de trampas aquí. Me da un millón de trampas aquí. No me lo quites, ¿no? Me lo quites. Me lo quites. Me lo quites. Me lo quites. El andrés siempre es antiguamente. ¿A quién me lo ha disparado? Yo. ¿Dónde está? Ay, me caí te lo haya expuesto, eh. ¡No! ¡Las trampas! ¡Joder, Santiago! ¡Las trampas! ¡Joder, Santiago! ¡Las trampas! ¡Joder, Santiago! Santiago, ¿por qué pones trampas? ¡Me lo que no ha ido a bajar. ¡Ah! ¡Las trampas! ¡Ah! ¡Las trampas! ¡Oh! ¡No! ¡Presenta, gracias! que he hecho ahí. ¿Qué hago? Isma, mira detrás tuya. Eres un rata, rata, rata. Y el santo también, porque se ha hecho un búnker en medio de trampas. Es un de... de trampas. Te gordas. Yo no he hecho ningún búnker. Quisiera hacerme nada, pero no. Tío, ¿por qué? Se ha revuelto. Tío, bajad ya. Sí, yo ya iba. A ver, tío, ¿cómo que ya voy a ir bajado? Sí, ya voy yo aquí media no buscando, ¿sí? Me lleva nueve, ¿quién? Hombre, yo llevo quince... ¿quién si me lleva nueve, ¿quién? Me llevo veinticuatro. No he hecho ahí, tío. ¿Dónde está Santi? Estamos en la minicasa que has construido. ¡Ah, Santi! ¡Está fácil! Te rompo, te rompo. ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Venga! Se me ha matado. Ya, ya. O sea, se abule. ¿Qué se abule? Te rompo. No, no, no. Toca de res lía. Sí, a ver, rata, rata. Rata. Es fatal, tío. Anda, que como te he encerrado, eh. Anda, que como te he encerrado. ¿No te lo has creído y tú? Te he dado con la trampa, ¿no? Te he dado con la trampa. Te he dado con la trampa. Y tú, y tú, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Hay tú? ¿No? ¡Pomo! Y ahí, y el astuta ahí arriba campeando y intentando matar. Tengo un amigo que se va a reventar. ¡No, me cago! ¡Canta! Estoy a doce de vida, eh. Y yo aviso. A doce. A doce. A doce. A doce. A doce. ¿Sabes lo que va a pasar? ¡No, es Copper! ¡Tengo cuantas trampas! ¡Cuantas trampas! ¡Dime cuantas! ¡Cuantas! ¡A doce! 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 Es que no sé a dónde... ¿Sabes? ¿Cuál qué? ¿Está yendo? ¡Pero esta que tienen sillas ahí! ¿Cómo? Te hacen una pelúgula. ¿Qué es lo que la venía? Este es aquí para matarme, eh. A matarme. Mira, yo tengo... Solo 27 kills. ¿Quién tiene 27 kills? Yo. Pues yo tengo 21 kills. Voy a coger a Isma. Vale, creo que no. Es que... Es que... Es que... ¡Ay no! Oye, es que casi me he matado. Bro, pero... ¿Qué habéis construido vosotros aquí arriba, tío? Lo suyo sería que... Yo lo tire, tío. Y caigas sobre todas las tranzas, tío. Y a la clave, tío. No, no, no. No, no... No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Se va a soulmate, tío. joder mi cara vieja es que me encanta cuando hablan tío ¿en serio? ¿que hace? mira, estoy en el puto borde de las trampas 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 es que me da gracia cuando lo dices y lo dices tan serio No rompas, malo, yo soy malo, yo no soy malo, ¿vale? ¿Cuántas skills tienes? ¿Cuántas skills tienes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero ahí quién es? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ni bra ni bra ¿por qué se cae el lucho? brum el puño sale vale, el Santiago nos intenta tirar vale, vale ¿pero que no me construyes? ¿pero que no me construyes? ¿pero que no me construyes? al fin lo he conseguido lo he tirado tío ¿sabes tanto tiempo? que rata has estado solo abajo para tirarnos no una rata no se puede ser Santiago tío no 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 está no 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 a no no pero en ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Qué! Y Mapa, si a mí no me hace falta matar, coger las trampas y matarte Yo lo que pasa es que quiero trollarte un poco No, 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 no. por fin y yo y la electricidad me empujo y me mandaba a tu desto, a tu trampa perfecto quiero jugar parte al normal, porque quiero conseguir la de esto, la lujo que? y quiero jugar parte al normal para conseguir la lujo vale pues vamos a una cosa, no me mates, ayúdame a poner todo el trampa con mapa con trampa, quiero ver como se ve el trampa venga, nos tenemos que matar con trampa a ver como salgo yo ahora de aquí y la electricidad me empujo a sacar y más de este otro lío, ayúdame a buscar y más de este otro lío, ayúdame a buscar ¿Qué es esto? A... Ni darme la... La... Si, que era jugando con los tres Cosas de la piega para conseguir Mucha experiencia Vale, ¿Quién es este? Este pavo Este, este es un amigo Amigo ¿Me escuchaste pavo? Yo que no me llames pavo Que te voy a meter un puñetazo Con la cara que me lleva Le meto una a tu padre, hijo de perra Venga, vamos tus muertos Isma Ven, te invito, jugamos Vale, que esto es un torte de mierda Es un chupapeo, es un chupapolla Me gusta más los penes que... Tú sabes que estás quedando Tú sabes que estás quedando ¿Qué, qué? ¿Juegas o no? ¿Te invito a un grupo? O a Hussle ¿Ah? O a Hussle ¿Pero es invitar a...? ¿Pero que ya? ¿Estáis de sala? Venga a ver un tío Futuro ¿Qué? Bro ¿Qué quieres? Que Yo creo Que en vez de llevarnos mal Amigo que no hables conmigo Si me das una skin juego contigo Vale dinero jugar conmigo Vale dinero Vaya rata Vaya rata Me cago en tu muerto Que ya va más tonto ¿Immas? ¿Immas? No me lo creo En serio ¿Immas? Eso hay dinero para los pobres vamos La cara que me lleva tío Super flipado y se va o sea Super flipado o sea Un tonto Que viene aquí tío Un tonto ¡Suscríbete! 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 ¿Santy? ¿Hola? Hola Ah, ¿Otro echas a cambiar el nombre? Eh, soy... ¿Sabes quién soy? Sí, tú y Hoppe ¿Por qué te has cambiado el nombre, bro? No sé Pero ¿Cómo me cambio yo el nombre? ¿Lo sabes? No Mirad, bueno, cuando estemos en partida te lo explico ¿Cómo es, bro? Mirad, esperad, es que si no me escuchas Sí Vale Tienes que ir a Google En Google tienes que buscar Epic Games Home Vas a la primera que te salga, aunque te salga el inicio Vas a la primera Y la primera, arriba a la derecha, te pondrá Iniciar sesión Pues ahí pones tu cuenta Pones tu cuenta, ¿no? Y cuando hayas puesto tu cuenta, en vez de poner que iniciar sesión Te pondrá el nombre de tu cuenta Entonces, clicas ahí, te pondrá Ves, ya, cuando cliques Tendrás que ir a cuenta Y ahí te pondrá datos personales y todo Y ahí te cambias el nombre ¿No cuesta dinero y nada? No, 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 no ¿Tú has completado todas las semanas? Yo sí, ¿y tú? No, yo solo Yo solo la 1, la 4, la... No La 1, la 3, la 5 y la 6 Pero... Tengo la lujo, así que Da igual Tengo la lujo y la ruina, así que ¿Cómo vas a tener una ruina si no has hecho todos los desafíos? Ah, pero la ruina son 55 desafíos semanales Y 55 no sé todos Tiene un pobo al lado que tiene una pan morada, ¿eh? Voy a ganar Y ahora tengo arma y me está disparando uno con minigame, ¿eh? Te lo digo Intento ayudarte, espérate No Vale, tengo un grito a portátil, así que si me tocaron un poco los huevos, me voy Vale Bro, Twitch, estoy en directo, ¿vale? Mal Twitch Uh, escopeta, ¿eh? Vale, yo tengo escopeta gris, tengo esto todavía, así que con esto voy a hacer yo muchas cosas Tengo un grito para ti Otra pan verde aquí, ¿eh? Voy, voy Eh, ayuda, ayuda Muertísima Soy muertísima Voy a tocar escudo aquí Voy Voy He hecho una bala, he hecho una bala, he hecho una bala, he hecho una bala, tío No me lo creo Vaya falso, tío, vaya falso, he hecho una pinche bala, bro ¿Dónde está? Allí, ahí, ahí, ahí en la caza de esta Hay dos, tío Que hay uno, una bala, tío Qué falso Calla, calla, calla ¿Quién eres? Nada, ahí sí Esto se ha visto en directo, ¿no? Sí Acaban de revivir a un tío o soy yo Sí Vale ¿Qué hice, hombre? Cinco vidas A este, a este dúo me lo cargaba, ¿eh? ¿Tú ya tienes las alas de la luga o no? ¿Eh? Que si tú ya tienes las alas de la luga o no, pero Seguramente tú entre poco la tendrás Yotaku, yototo Mira, la verdad, ¿tú te has comprado niveles del pase? Yo no Yo tampoco Es que yo te lo desafío, de hecho, lo hace nada Vamos a ver así ¿A Soka? Espera Pero parece que a ti o así no te gusta mucho, ¿eh? No No, no tengo que seguir Que no ¿Tú qué crees? ¿Que yo tengo las alas o no tengo las alas de...? ¿Pero cómo son las alas? Pues las alas que te vienen ahí, como... ¿Pero son las alas como el cupido? Ojalá ¿Son parecidas? No Pan murada, pan murada Vaya falso, vaya falso Tengo un pavo aquí, muerto Sí, mira mi vida ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha hecho? Todos me han dado unas cuantas balas con su fusil Pero me tomo suetitas y ya está Vale, yo lo que voy a hacer es ahora morir ¡Olé! ¿Te van a matar? Sí Estoy muerto, Gigi Gigi ¡Corre, corre! ¿Dónde estás? Aquí, tío Estoy muerto, Gigi Mátalo, mátalo Ojalá, ojalá Por favor No puedo, no puedo No puedo, no puedo Es fácil, es fácil No sé qué ir, por favor Mirad lo que me he hecho un ratito de dios Pues... ¿Dónde está Lonta? Bueno, a mí a lo mejor me mata porque tengo poca vida, ¿eh? ¿Dónde está? Ya Voy a aparecer sin miedo Va, charrilla mía, ¿eh? No tengo material y no puedo subir Voy a matar a los dos No los he matado, bro Se van a quedar Cuidado, pero... ¡Eh! ¡Dentrá! ¡Aquí! 86, 86 le he quitado ¿En serio? Mira, tío, pero ¿por qué la gente se queda tan poca vida, tío? ¿Por qué la gente se queda tan poca vida, no entiendo ni nada? Mira, 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 mira ¿Te gusta más, la esquina de lujo o la ruina? Eh... Bro, creo que me se salió de Fortnite Ah, no ¿Eh? ¿La esquina de lujo? No, no, no ¿Pero por qué te vas a salir? No, no, que creía que me se había salido de Fortnite Es que me se había salido de Fortnite Ponte Echa, Jim, bro ¿Cuál? Echa Ah, que no me gusta Ay, pues me pongo yo también la luz No, bueno, no voy a poner esa ¿Qué nivel eres de normal? Mmm... ¿Qué nivel normal? Espérate Ahora te lo digo Eh... Sesenta Setenta y siete ¿Y tú? Bro, no me has metido en la partida No me has metido en la partida Salte No me has metido No me has metido en la partida 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 Yo nada más soy nivel 62 de normal Fátira, venga Papá, ¿quien nivel eres al teu joc? ¿Quien nivel eres? No sé, ¿crees que no ella? ¿Crees que no? ¿Sandy? Bro, 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 he vuelto, que me he tenido que ir Vamos, vamos Espérate, nos caemos, que caes Dispuito, dispuito Que vale Escuchas flojo ahora ¿A quién, a mí? Sí, a ti Yo sí que te he causado flojo a ti ¿Escuchas flojo? Sí Yo mi directo, bro Espera, ya sé por qué me escuchas flojo, eh Mira, porque me he bajado esto, creo, eh Ahora me escuchas, flojo Ahora es que ni te escucho Ah, que me sigo escuchando flojo Sí ¿Quieres que me suba a tope el micro? No, no, no ¿Qué? Pon un tío aquí, pero lo mato, creo No te voy a decir que lo mato 100% Vale, vale, hecho una, vale, hecho una bala Le quito a CT No, tío ¿Por qué a mí, tío? ¿Por qué a mí, tío? ¿Por qué a mí? Me mata ya Dispárala, tío Esa pan azul era mía, tío No, no te voy a quitarla No, 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 no ¿Dónde me vas a revivir? Déjate ¿Dónde tengo el bus? Al, está muy lejos Veo un momento, ¿en cuá? Vale, ¿y vas a pillar tu gusto? Sí Lleva un cuarto aquí Tú me trajes ahora en cuá, ¿no? Sí Pero, ¿para qué vas a ir a ciudad? Ah, bueno Descubo, ahí va a tener ciudad que no pongo agua Pero tengo batería alegrada Lo paso Lo puedo hacer Va, tío Bro, ve en mi directo momento Bro ¿Qué? Que vayas a ver mi directo momento ¿Qué? Un momento ¡Joder! 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 cómo hago yo a las miniaturas? No. Yo las miniaturas las saco de Google. Aquí las voy yo también. ¿Y lo sigues haciendo? No, a veces. Que, por ejemplo, si quieres hacer un video de pavos gratis, busco a Google miniatura, pavos gratis. Y ya está, tío, fácil. ¿Sí o no, Santi? Qué llena. Y tanto. ¿Tú qué has dicho? ¿Qué miniatura tengo yo en mi directo? Eh, ahora miro. ¿Y sabes el banner? El banner también de Google. ¿Cómo así el banner? El banner, en plan... Cuando sale tu canal, pues no está arriba, ¿sabes? Ah, sí. Pues también de Google. Está clarísimo. Yo no. Es que, como no se hacen miniaturas, pues... ¿Para qué? Digo, ¿para qué? Yo no he caído, tienes un pavo al lado con cuidado. Y muerto, ¿eh? Tranquilo que yo no hay. No, no. Aquí no hay ninguna escopeta. No. Voy contigo, voy contigo. Ven, ven ya. Voy, voy, voy. Voy, ya. Tengo vendas. Tengo vendas. Aguanta, aguanta. No tengo armas de las restancias, ¿eh? Muerto, muerto, muerto. Tengo vendas para ti, toma. Remátalo, está arriba. Arriba, el tejado. Sí, yo no puedo llegar, bro. Como una granalapa de hecha. No hecha. No lo veo. Arriba, arriba. ¡Eh! ¡Que lo he revivido! No, tío. No, me lo he creído. Vale, da igual. No lo creo. ¿Me lo he revivido? Sí, sí. ¿Casiado? Está muy tocado, ¿eh? No, está muy tocado uno. ¿Fuera? ¿El otro? ¿El otro? Ya, ya. Ah, vale, que los amo. Ya que lo habías rematado, ¿sabes? Vamos, brother. Venínte, mi brother. Que voy a... te daré casa si te me incomoda. Aquí hay un fusil de este. Y de este. ¿Vas de su fusil para...? ¿Vas de su fusil? Sí. No. Eh... no. A ver, se vacila un poquito. Ya... Ya, ya. Ah, como tienes tanta vida. Oh, bro, mira lo que tengo para ti. ¿Qué tienes? Enséñamelo para mí. Hola, ¿pero tú ya tienes uno o cómo va la cosa? Ya tengo uno de las que... ¿Ya? ¿Podrías dar tres balas de escopeta? Tres. Vale. Hay dos libres. Tres balas de escopeta. Perfecto. Y aquí me encuentro cuatro. Me renta. Vale, bro. Todavía no vamos a ir a escopeta. Manolich ha hecho bien y ya vamos a escopeta. Vale, sí, sí. Que quiero llegar a... A la... A la tía esta en blanco. A la luz. No, ya. Creo que si ganamos esta partida ya la consigo blanca, eh. Pues, bro. Ponte en serio. Yo creo que si tú te pones en serio y yo también... Ahí me he puesto un poquito de fello porque digo... Si, ya estoy hecha la polla que nada te muero. Vale, tengo... Tengo lanzagranadas, eh. Puede ser tocho. Lo sé, lo saben, lo sabemos. Mañana no tienes cole, ¿no? No. ¿Tú cuánto tienes, bro? Doce. Igual que yo. ¡Oh! Gente. Pero... Está muy lejos, la verdad. Tiene mucho palo. Tiene mucho palo. Va. Vamos a Sokabonje. Gente para Sokabonje. 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 Bro, ¿tú puedes construir en plan con las teclas del ratón? Sí. Bueno, yo también, pero... Será difícil, tío. Yo qué sé, tío. Su fusil. ¿Y balas me puedes dar? No tengo balas. Nada más que me encontré su fusil. Tiene 30. Tiene más que las que tenía yo. Por lo menos. Qué... Te estoy escuchando, eh? Gente. No sé, pero... No sé, pero te... Oh, 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 oh. De dónde ir? Y ahora... Y ya hay otra. Eh? Qué hay ahí? Ojo es un fusil. Ehhh Peña! Arriba No, bro Gigi, por el chat, estoy muerto, bro Mire, coño, te voy a salvar Te voy a carrilar ¿Dónde estás? Arriba Eso es carrilar, no sé yo ¡Eh, eh! ¡Que está por aquí! Aquí hay uno Oh, gestos, eh Está muy tocado ¿Hedges? No, pero ¿cómo? No, no me remates, no me remates Dos Me cago Aquí a la que toca la gaita Y se la guarda ¿Dónde salió, bro? ¿Cuánto salió? Calla ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Jagh! ¡Ah! ¡Ya , me inclina ¡Ya, me perto! ¿Qué es la esquina? ¡Oooh! Me he puesto en serio, tío Píllate una escopeta y llévame una, please Hola, te tengo que ir a pillar la tarjeta ¡Ah, la broma! Que no la has pillado Vale, vale ¿Qué hay más? ¿Qué broma es? Basta de bromas, ¿no? Sí Ah, que son, son no sé cuántos Yo ya no puedo La gente me viene y ya no puedo más Ya te, ahora me compro ¿Qué? Ya, ahora vuelvo yo también ¿Qué? ¿Qué? ¡Para la tarjeta! ¡Ah! Vacila un poquito ¿Dime? ¿Dime? No sé ¿Eh? ¿Dime? 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 Sí Suposo ¿Dime? 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 Si. No le he robado un poco, me he volado. ¿Dime? 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 ¿Lo veas? Dime? ¿Dime? full. chungisima se va, chungisima se va, chungisima se va, what the fuck me lo dame en bala de escopeta please voy voy dame bro, te lo he, lo he echado? tu es que, la has pillado ahi no? si, 4 cuantos tienes ahora? tengo 14 mas bien, mas bien tu cuantos tienes? yo tengo 21 siiii venga, dame muy bien cuanta quieres que te de y yo entonces? mmmm si te doy 5 nos quedamos aun menos unas mismas vea dame 3 mira, ya era tu vives en sevilla? si como lo sabia yo, el mierda te hace ilusión, no? venga ya, dame, dame bala de escopeta pero si tienes 14 si no, no, no yo tengo 21 pues dame 2 bien te doy 2 eh, uno mas venga, vaya falso vaya falso, vaya falso venga, venga es que te doy un botiquin, te doy un botiquin para hacer el tonche este, mas que nada por eso venga, venga y por atar también venga sí, sí, a por uno a por uno, bro, pero es que te chichien que me de las putas palas y aquí, ¿por qué me lo vas a dar, tío? no, 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 no ahí es donde me vas a dar las balas, tío y de las balas, si te doy las balas no le he de las dado cuando me has metido un francazo, vao, eh oh, Dios qué chaval, tío, qué chaval qué no sé, tío es que te estoy diciendo dame las balas y no, me las tienes que dar justo cuando vamos, pasan media hora y media, y ya, en plan está toda la gente y me van, me pegó un francazo pero no es mi culpa que te hayan pegado un francazo yo te doy las balas en ese momento y te doy el francazo pues si te he dicho que me de las balas antes me lo he ofrendado anti-extra, eh no fuéramos real francazo y fuéramos hasta sobrevivió pero no, tío te da un botiquín y todo claro, y que me están atacando por los dos la y no me dejan todo el botiquín para que me hiciera un botiquín si no me lo he puesto es donde sería también es verdad va, y cuando se acabe y cuando ya te llegas con la bala ya hecha cuando uno pida bala toma bala del tiro osea si tengamos doce adelante y catorce atrás pues ya hecha, tío se dan las balas vale, vamos así, vamos así por favor a que siempre está muy importante cuando se piden las balas, las balas, o sea, el tirón, tal cual, toma las balas, me gusta trolear. Si, trolear. Pues gracias, tío, te tendrían que dar a ti el francazo y a mí no. También es verdad eso, eso es verdad, ¿lo ves? ¿Lo ves como nos cuesta decir la verdad? ¿Hay que hacer esto, sea una escopeta? No lo creo, no lo creo, tengo un pavo. Tengo un pavo y estoy muertísima. Yo soy malísimo, ¿yo? ¿Yo que voy a matar? Ayuda, tío, muerto, muerto, GG. No, tío, pero es que no lo creo. ¿Por qué tengo esto aquí, tío? Mira, voy a ir con un sucucil, me da igual. Anda, que vas a ir con un sucucil. Te he hecho una bala y encima no tiene nada. ¿Una bala, dices? Que sí, que le he dado. No, mira mi directo. Pero sí le he dado, sí le he dado. Sí le he dado a ocho de vida. ¿Quieres hacer creativo? ¿Eh? No tengo nada de creativo. A ver. ¿Quién lo ha puesto? Yo. Pero vos, vamos a hacer creativo de una manera especial. No, no me vengas con Parkour ni rollos, ¿eh? ¿Quién sabe? De una manera especial. No, no, te viene a mi irlo. Ah, de una manera especial. Oh, no, no, déjate de rollo. No, no, de una manera especial. Te va a gustar, ¿eh? Te va a gustar. A ver, si son PvP especiales, sí, si no, no. No, ya sé que, ya sé que. De una manera especial te dan... Vale, si es Parkour me voy, ¿eh? Vale, no es Parkour, no es Parkour. Tranquilidad, tranquilo. No, no, si no son PvP me voy, ¿eh? Tú mismo. Sí, bro. Me puedo ir yendo, ¿no? Bro, que siempre estamos haciendo normal, tío, venga ya. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Hace mil años que no somos PvP tú y yo? Hace mil años o hace... o hace... o hace... Me he ido para una isla. No te veo, ¿eh? Es que parece... O sea, si te pones ahí, como ves mi nombre aquí... Mira. Van a probarlo, está guapísimo, ¿eh? Tienes que probarlo. Pero que... Vale, hacemos un rato esto y luego PvP. Venga, trato. Vale. Ah, sí, estos son PvP también. Oh, filofobia. Sí, te lo llevo diciendo media hora y cuarto. Hostia, esto es una scream, ¿sí o no? Joder. Venga ya. Iniciate, iniciate el juego, iniciate. Es una scream, ¿no? Dos. ¡Ah! Solo una arma. Ah, no, 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 no. Voy a morir por la tormenta, verás tú. Ah, no, verás tú las risas. No, lo quisiera verte llorar. Vale, pues. no lo creo ¿eh? ¿me he muerto? ¿qué? ¡la tormenta, tío! ¡ole! he echado a piso, no me digas que no no lo sabía no, si ya los he probado, ya los he probado ya, ya, pero no me digas que no me he echado a piso me he quitado casi toda la vida me habías echado a piso mira, voy me he echado, por cierto bueno, ¿qué es para llenar? vale o sea, tengo voy a hacer el truco este que yo no sé venga un, dos, tres no vas a jugar todo el rato a eso, ¿no? bro, si esto es de bro, si esto es de pinche no, bitch ¿cómo te vas noviando? cogiendo el lanzacobo ¿cómo me has matado? bro, si, pero es que como me has matado ya super rayado vale, tengo una fucking idea a ver si me sale, tío a ver si me sale a ver si te traes lanzacohetes que toca tú andas lanzacohetes bro, que no puedes coger los lanzacohetes y esto también, verdad ah, vale y tú la apas, eh yo no puedo que se lanzacohetes pero tú antes la has consulto antes la has cogido y bro ah, que no era mía perfecto, tío perfecto no, no al carajo ya 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 te da, te maté ya no, me parece a mí no no vale, ahora no vale utilizar explosivos, eh no, no si, no he usado pues ya se ¿has visto como hago los inventas? ¿eh? si ¿qué sabes hacer así? no, no sé vale, bro ha, tío, que raro hemos dicho que esto no vale pero pero ¿cómo, tío? vaya falso, bro vaya falso Y eso es muy linda Mira, ¿has visto colgado? Está guapo, ¿eh? No, venga Mira, lo que me ha tocado No entiendo No No Un brome a por mí con la cara de chapada Y no muero, ¿sabes qué? No voy a morir Ya, ya Vale, ya sí que me vas a matar, pero Ya sabes ¿No me hagas? Medítame No medita, tiene miedo, vale Hombre No ¿Pero qué? Pero venga ya Venga ya, tío, que sí, que sí, que sí Venga Este juego no es fuerza, sino lo siguiente Mira, mira lo que está Este juego es malo, tío, que soy yo La tormenta ha tocado, o sea, ti y yo Bro, pero es que encima que te había dado todo Lo había jugado todo, ¿eh, tío? La tormenta, los cojones ¿Y qué ve cómo ya ha dado la tormenta? ¿No? ¿No la tormenta? ¿No lo quiere ver? ¿Un poquito para abajo? ¿O qué me siento? No 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 salga falso tío eres un falso y lo sabes que porque te mate porque te mate tengo que ser falso y yo al juego hecha que chela es falso está diciendo falso a misa y yo en plan un poquito de altura nunca bien vale está quitado media vida no no dale bro dale el tirón en plan a escape y jugamos no me dejes del tirón o sea tengo que esperarme al rato este como si me deja el tirón venga tío no que hice victoria y me voy meto adelante y me voy para la torre meto adelante mira bro ole donde te dan ese baile de abrir el cobre que vale bro chao ultima y me tengo que pira para una cosa donde te dan el baile ese de abrir el cobre que no lo he hecho no lo has hecho ah es una lesión si no lo has hecho no lo has hecho ah es una lesión es una lesión y tome No lo creo Vale Pero me tengo que ir allá Vale Bueno Ya chavales Terminaremos por aquí el directo Y weah